Gente de YouTube, bienvenidos aquí un día más al Star de Ubali, que diréis, no ha habido Star de Ubali, es que no ha habido directo, estaba yo malito, pero estamos aquí otra vez jugando y dándole fuerte y flojón, así que gracias por venir, por verlo y por ser como soy, algunos que otros sé que, bueno en fin, da igual, no vamos a entrar ahí que vamos a terminar mal, nos vamos conociendo, gracias, estoy grabando esto para el YouTube gracias a la gente del chat de Twitch que es gente majísima, todo menos uno, que él sabe quién es, pero bueno no pasa nada, no vamos a citarlo tampoco. La Pitonisa, ¿cómo está lo niño? No soy, que no tengo que regar, están de buen humor hoy, no es el mejor humor, pero bueno, o es humor, es algún tipo de humor, vamos a verlo, el pintolín para la garganta, no, no, si hoy estoy bien, oh, que engaño, que es el sonido de la flama, pensaba que estaba lloviendo, igual es que está volumen muy alto puesto, Luz, primo, 36 meses llevamos, Luz es el que porta el estandarte y cada vez que él se suscribe, o sea, llevamos 3 años de directo, loco, o sea, yo, mil días de directo, ha habido días que ha habido 2, o sea que a lo mejor llevamos 700 directos o algo así, lo cual es lamentable, habla peor de vosotros que de mí, pero no pasa nada, ¿vale? no es problema ese, Luz, muchas gracias, me cago en robos, dame un segundo, espérate un segundo, es que esto lo tengo que citar, me casaré con Lea, te lo prometo, Luz, he puesto la pausa porque estaba agradeciendo aquí unas subs, que la gente viene aquí al Twitch y me echan perras a los bolsillos, muchísimas gracias, Luz, me casaré con Lea, Luz, porque tú me lo pides, a ver que van a hablar de la danza floral, yo vendo sombreros, ¡ay! el de los sombreros, el ñano, trae monedas, no, si pedir perras sabemos todos, perros, bueno, en fin, vamos a cosecharlo cosechable, que no es mucho, y como se acaba la primavera, no vamos a sembrar nada más, así que, en estos días iremos, esto es alga, iba a decir alga combo, pero claro, al igual es, no, a lo mejor es posible que sea, ¿esto es cale o estoy flipando? son fresas, son, no, las fresas, ¿qué es esto, tío?, ¿qué? hostia, ¿puedo saber qué cultivo es ese?, no lo puedo saber, ¿verdad?, si lo doy con lazada no me lo cargo, ¿verdad?, creo que no, pero me da miedo, ábreme los cofres de abrir, está el sonido puesto, menos mal que no empieza a sonar la música, pues suena catruna, primo, vamos, hay un par de puntitos y ya está, nanonía, me caso siempre con la gótica game bear, uff, te va a ir la vida regular, eh, don mango, lleva cuidado, tío, 20.000 monedas, no, es que si te vices, te vices, eh, Agustín, señor, bienvenido, un placer, gracias por venir, primera vez que te leo por aquí, espero que sean muchas, muchas, el día 18, que hoy es 15, mañana será 16 seguramente, el pasado 17 y 18 será el otro, hará unos 8 años que creamos el canal de YouTube y el 21, 8 años del primer vídeo de Cities Skylines, lamentable contenido, que todavía podéis ver, si no tenéis criterio ninguno, que yo que sé, venís todos los días, o sea que, no, no tenéis mucho, vamos a vender la coliflor, que son unos dineros, y que me cuentas más, hola, nianienco, hace ya mucho que no me escribes, cielo, en casa todo sigue igual, te echo de menos, con cariño, mamá, he encontrado un sobre con algo de dinero que te dejó tu abuelo, tómalo, 500 dólares, perfecto, vamos a salir de los sombreros, ostras, cuánto correo ha hecho, hola, niano, mañana nos reuniremos para la danza floral, si encuentras pareja de baile, igual hasta te apetece participar en ella, no, creo que va a ser difícil, eh, hay un claro bajo el bosque que hay al oeste del pueblo, bailaremos allí, llega entre las 9 y las 12, si te interesa, alcalde Luis, yo ya sé con quién vas a bailar tú, en fin, no me lo cuentes, que me da envidia, Marni, voy a tener que regar el huerto, con lo cual hoy vamos a ir a ver al señor de las flores y todo eso, vale, va a ser la cosa, eh, Gandul, señor, bienvenido, toma cariño, 500 dólares, jofre, ya, yo también digo en la vida, no habrá quien me diga eso, toma cariño, 500 dólares, yo te quiero para siempre, ya está, niano, niano, voy a regar todo esto, que es lo que tenemos que hacer, y una vez regado, pues ya nos podemos ir a la mina, o lo que sea, o lo que venga siendo, es que, fíjate, tengo un huerto sembrado que no sé lo que hay, tío, hemos ido sembrando cosas así, un poco a lo loco, aún cosecharemos una fresica, ¿verdad?, que esto de aquí abajo eran fresas, si no recuerdo de mal, eh, me gustaría poder responderle a la mamá del personaje, ay, yo también te quiero, y tus 500 dólares me han hecho muy, bueno, en fin, son 500 pesetas, hostia, 500 pesetas, eh, madre mía, cómo no ser, no con la corona, con lo de los euros, eh, la puta madre mía, tenía que haber dicho a partida, vais a ser todos pobres, pero vais a compartir monedas, nosotros ahí, oh, qué guay, en fin, da igual, un engaño más, otro más, ¿no?, así como vamos, pues hay otro, voy a sembrar, voy a sembrarnos, voy a regar todo esto y ya lo tenemos listo, regar, niano, 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 venga, riega más, más regar, esto es un mato, parece que no, pero está detrás del niño, no, aquel, me he dejado, no, aquella está regada también, es que si no regamos, tío, igual, igual mal, por lo que sea, a mí con que me digan hola, cariño, me vale, a ver, también te lo digo, te pueden decir hola, cariño, y luego dejarte por otro, por otra, y clavarte un puñal por la espalda, así que ten cuidado con eso, primo, te dicen hola, cariño, es una cosa, que te lo demuestre, si puede ser, si pudiera ser, vamos, a lo mejor estoy pidiendo cosas demasiado, eh, nanonio, chao, mi negui, se me pira, nanonio, es que el chat lo veo pequeñito, el chat lo veo pequeñito, o sea, veo pocos mensajes, con lo cual, si algo me lo salto, me lo repetís, no tengas problema repetir los mensajes, que no me molesta, ¿vale? Nivel 4 en el ten del hype, gracias a Luz y a todos los que me habéis suscrito, que sois un montón de gente, de verdad, ¿más de los que merezco? No lo creo, bueno, igual sí, no lo sé, no puedo decidir eso ahora, claro, estoy jugando, nanonio, no me voy, ah, vale, 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 rapera, haz otro espantapájaros cuando puedas para los cultivos de abajo, que al final los cuervos se lo comen, cierto, tío, anda, que no me da por saco que me quiten una planta, sobre todo porque me quitaron una de estas que van en espaldera, una de las, ¿eran judías? Creo que eran judías, me quitaron una y hemos perdido no una judía, sino unas pocas, es verdad que fueron sembradas sin abono tampoco, pero joder, cuando lo vi dije, me cago en, me cago en, pero en fin, da igual, ya lo tengo como asumido, más o menos, lo voy pasando, a ver cómo se hace un espantapájaros, que no me acuerdo, espantáneanos, madera, carbón y fibra vegetal, creo que tengo de todo, ah, vale, 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 no entiendo, el cuervo se come el espantapájaros, no, 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 o sea, el espantapájaros, el cuervo viene y roba, porque los cuervos son muy de robar, uy, he regalado el cofre, los cuervos son muy de robar, vienen, roban, y luego el espantapájaros, eh, bueno, pues a que los cuervos no se acerquen, no me digas que no hay carbón, pues igual se nos llevan un matojo, eh, con la tonta, me cago en rus, pues ya está, ya hemos hecho el espantapájaros, gente, está bonito que sí, los dioses están medio felices hoy, con lo cual pescar tampoco es mala opción, no es lo que yo prefería, pero no está mal, lo que pensaba yo, mejoraría la regadera para la temporada siguiente, para el verano, eso seguro, eh, algún día que de estos que llueva, vamos y le dejamos la regadera al niño, no, no, claro, no, no, no tiene sentido eso, deberíamos dejarle la regadera cuando tengamos, por ejemplo, el cobre, para arreglarla, ahora suena la música, queda truena, voy a bajar aquí unos puntitos, hombre, yacid, bienvenido, señor, el espantapájaros le grita a los cuervos, ojalá luz, tío, hostia, el perrito no le echa de agua, se va a quedar, vamos, se va a quedar en el chasis, está aquí reclamando, no, pero se le voy a echar agua, que si no, el pobrecito, no nos hacemos colegas, y a ver si le puedo tocar un poco las orejas, lo oigo, pero no lo veo, eh, ah, mira, aquí está, estará persiguiendo a alguna zarigüeya, algo así, ay, quiero como te quiero, perrico, y yo a ti, rapela, calla, calla, que nos ven, voy al señor de los sombreros, a ver qué dice, y esto, malas hierbas, a tomar, con el teclado de celular escribo como alguien sin manos, no te preocupes, que aquí no somos para nada tal y van a hacer de la ortografía, voy a, eh, para leeros, mejor, como caperucita, pero mal, perdón, dame un segundo, no, pues algún mensajito se me va a pasar, pero no pasa nada, mañana configuro esto un poco mejor, eh, animales para cuando llegue el invierno, sí, 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 quiero hacer eso, para cuando llegue el invierno tengamos algún recurso más, que no sean solamente los cultivos, por eso en verano vamos a dedicar a los cultivos, y sobre todo a ganar un montón de dinero, y al tema de los animalicos, a ver si vamos a la mano y le compramos un par de polletes o lo que sea, mira, un nabo, para mí, y voy a ir al huerto, al huerto, no, pero al bosque igual han crecido cosas, cuidado, loco, quítate las cosas de la mano que le liamos, primo, ¿qué te pone la espada? Me gusta más, mira, todo geranio de estos, que no es un geranio, pero eso es algo, diente de león, ¿de qué parte de España soy? De Alicante, anda, mira, Lea, hola, Lea, sé que te gustan las cosas, ¿te gusta esto, Lea? Es un regalo muy bonito, gracias, lo sé, Lea, ¿hablamos? Oye, no te puedo hablar, ya cuando le regalamos cosas nos da corte, no se le puede hablar más, me he perdonado, ¿cómo estás? Yo estoy genial, está malito, pero ya estoy bien, ¿eh? No, 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 hay que mejorarlo un día que llueva o esperar al invierno, Luz, claro, lo que pasa es que, ¿sabes? El día que llueva ya debería estar a remojar, vamos a hacer, hacemos una apuesta, En plan, va a llover pasado mañana Y la dejamos ahí y nos la jugamos Hostia, mucho, muy arreglado eso Ves pajaricos Vámonos Señor de los hombres, está aquí a ver qué se cuenta Gorros Creo que se lo vende gorro, ¿verdad? Mira, un nabo para mí ¿Qué he dicho yo eso, verdad? Posiblemente Doctor Mayor, bienvenido, hombre, ¿qué tal? Sí puedo hablar con ella ¿Y cómo no selecciono ningún objeto, tío? ¿Con la espada a lo mejor? Saludos, señor Mayor Y a todos los nianos que están presentes en este tiempo Bienvenido Doctor, ¿cómo estamos, hombre? Hola Gorra vieja, margarita Hostia, que me he cobrado mil dólares, cabrón Me gusta, había mucho tener un gorro Pero claro, me gusta más poder comer A lo mejor, no sé Bueno, ya le compramos una margarita Para el futuro Aquí va la hierba todo Qué asco Vámonos Miguel Obis Bienvenido, primo, ¿qué tal? Yo soy de Alicante No te preocupes si escribes mal Lo único que puede pasar es que me pasa algún mensaje del chat Tengo que configurar esto un pelín mejor Porque luego es lamentable Como lo muestra Oscar, tío Tiempo sin leerte Oscar Fernández Qué gusto escucharte No tanto verte Que no debo Tendría que estar estudiando Para sopos Oscar, ánimo Gusto que no te dé gusto verme Puede ser por eso Y por lo mejor la cara que me dio Dios Pero Muchas gracias, Oscar Tiempo sin leerte Un placer enorme, tío Mucho, mucho tiempo De las poquitas personas Que me cae bien De todas las que hay por aquí Ya te lo digo Rápela, no le faltes al respeto a los Ay, perdón Perdón No Lo retiro Pegámonos Vale, vale Voy a hablar con Lea A ver qué dice A ver si dice ¿Te das cuenta que vivimos lejos del pueblo? Ay, ya no nos pueden oír gritar A ver qué dice Algunos mensajes se le pasan Otros los ignora Pero nunca sabrás cuál ¿Cuál es cuál? Como los míos Y yo que lo quiero tanto Freddy, si se me ha pasado algún mensaje Te ruego por favor que me lo digas Voy a ver si está Lea en casa No va a dejar de entrar evidentemente Por muchos granios que le regale Pero Hola, Lea Está cerrado Solo los amigos de Lea pueden entrar Y no somos amigos aún ¿Qué qué? Hija de Es que ya son tres años completos aquí Soportándonos entre dos Ya, tío Es que hace tres años Que empezamos los directos, eh Es lamento ¿Os acordáis de los 100 primeros directos sin webcam? ¿No eres como más felices? Yo también, tío Porque estaba casi todo el día tocándome el pie Voy a ir a por la Vamos a ir a hacer día costumbrista Esto está demasiado duro para mi hacha Cago en la mar, me la han mejorado pero regular Voy a ir a quedar por la madera noble Que si no la pillamos se me logra No se me logra Pero no haces pa' un pa' la mañana más Ah Son los amigos de Lea los de lo ajeno No, es que yo quiero ser amigo de Lea Pero amigo de los De los de De los de O sea Amigo Amigo de Lea ¿Sabes lo que te...? No te da el perro A ver que te da el perro 100 directos lamentables de prueba 100 directos de prueba hubo, eh Y creo que fue el 103 Se cayó O sea, hicimos 100 directos de prueba En plan ¡Funciona todo de lujo! Ya no son de prueba Ya son directos oficiales El 103 no funcionó En fin Lamentable Pero así va la cosa Tengo que hablar también con la carpintera Voy a ir a preguntarle Era Robin Si no recuerdo mal A ver que me cuesta a mí Hacerme un corralito Para tener ahí unos polletes o algo ¿Y esto no se ha lleno todavía? Vaya velocidades He perdido la oportunidad de echarle la caña En fin Voy a dejar aquí lo que viene siendo los recursos Estos son los materiales de... No La caña Me compré dos iguales Es que... Si es que... Tengo yo la culpa de haber nacido así No lo creo Obviamente los nabos y las cosas también Aquí que esto Quiero decir al final La mochila grande Voy a recoger más Que seguro que por aquí hay más Tres años ya Sí, tío Hablando de webcam Estoy huyendo de los albañiles ¿Veis que me podéis escuchar? Decentemente Es porque he huido de los albañiles He buscado una ubicación nueva Y podría ser vuestro vecino Tranquilamente Podría estar ahora mismo Por ejemplo Don Mang Podría ser... ¡Ah! Esto me lo va a pedir Gunther Pero seguro ¿Cuál es el centro de la biblioteca? ¿Qué es eso? Ah, tengo que ir a hablar con Gunther ¿Qué hora es? Las siete y media de la tarde Como que las siete y media de la tarde Se me ha ido el día hablando con Lea Es que es tan guapa Este se me ha ido el día completamente Hablando con la tipa esta Me cago en la mano Me voy a ir a dormir Se me ha pasado el día entero, ¿eh? Nanania Este es el único canal de Twitch En el que tengo más de un K de puntos Eso habla bastante bien de mí Muy mal de ti, ¿eh? Mira gusanitos No, no son gusanitos Se me ha pasado Es que me he puesto a hablar con Lea, tío Y cuando he dicho Pero qué haces La hora de irse a dormir Voy a volver para la casa Claro Como me entretenéis No me luce el día, tío Norbert, señor Hola Rapela Que me alegra estar hoy por... Hola Rapela Me alegra estar por aquí hoy Di la notificación del directo Y empecé a dar palmadas Con las orejas Hostia, Norbert Pues Muchas gracias, señor Te iba a decir Ve al doctor Pero no Vente para acá Cuando veas Muchas gracias Norbert por los bits Es un placer enorme, tío De verdad, muchas, muchas gracias Se guarda automáticamente la biblioteca No tienes que hablar con él Ah, que me te los confisca Del taco Vale, voy a vender esto Esto A ver, no Por dinero Es por no llevarlo encima Básicamente Tío, se me pasa el día Pero que flipas, eh No es ni normal esto Iba a hablar con Robin Ahora si va a su casa Va a pegar el marido, tío Voy a dormir Y mañana más Que es buena hora también Mamma mía Miro literalmente A cuatro streamers Prefiero ver los directos En el YouTube Gandul Ah, ya Yo streamers No se me ocurriría ver Gente de Lamentable Bueno, en fin No pasa nada Mañana no llueve, tío Mañana sería el día Para ir a dejar la regadera Porque he pasado Estoy seguro que llueve ¿Apostamos a que pasado llueve? Mira, una barrita energética No Dormir En ese camino Hace falta Como que una rotonda Y dentro Sembrar fibromaíz Ostras Como está la serie De Ringworld, eh Tío Uff El capítulo de hoy Si yo fuera vosotros Lo vería Porque es el 17 Porque habrá gente Viendo esto en diferido El capítulo 17 De la serie de Ringworld De Zombieland ¡Calla! Tela, eh El tiempo ¿Qué tal el tiempo? Mañana tenemos un día Hermoso soleado Uff, pues menos mal Que no deja la regadera La pitomisa Claro, cuando anuncie lluvia Para un día siguiente Ese día lo dejo Pero necesito también el oro O sea, el oro El día no este Se sienten neutros hoy Mal día para hacer casi nada, tío Vamos a hablar con Robby Vamos a ver qué hacemos, eh ¡Ah! Resina Vérea de pino Y allí también va a haber, eh ¿Nos morimos todos? ¿Tentacles? ¡No! Hostia, veía ¿Qué dices en Ringworld? No, en principio no Vamos ¡Hola, perrico! Te voy a echar agua aquí Bebe, anda Que estás ahí Más tieso que el copón Vamos a regar Es que gasta mucho tiempo regar, eh Es lo que tiene Mira, pero voy a quitar dos ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras lo que he crecido aquí! Este árbol me molesta fortísimo Lo voy a quitar Bien, esto significa regar menos, eh Me tiene sufriendo con Ringworld Me acuesto a verlo en el televisor Me doy cuenta que estoy sentado Frente de la pantalla con Tachicardia Escúchame, Freddy Te lo agradezco infinito Pero si tú lo pasas así Imagínate yo que lo estoy hablando, tío Esa serie de Ringworld Me tiene súper tenso Primo, me encanta Me alegro un montón Espero que no se muera Phil Se llama Phil Cojón Y o sea, yo bienvenido Carlos, bienvenido Le doy las gracias Al que me ha regalado Las subs Un saludo Ha sido Luz Ha sido Luz Muchas gracias Carlos por ser agradecido con Luz Le ha dado un interés a la serie Que no tenía de fresquito Me decís un montón Es la mejor serie que has hecho de Ringworld ¿Ya sabes lo que pienso, tío? Igual me equivoco Fuertemente, ¿vale? Pero pienso yo No es tanto el mod Es que me lo estoy gozando No soy loco Como me lo estoy disfrutando yo eso Creo que eso también se transmite Se traslada Estas son las semillas Están aquí entrenados Y no va a dar nada Voy al centro cívico Porque me suena a mí que me faltaba dar un puerro de estos Igual ya lo di, no me acuerdo Hostia, ni abono ni leches, eh Esto es así Esto es carama Esto no tiene calidad Ah, sí, sí Algunos tienen calidad Vale Un sobito de agua me quedo seco Como los abejo, pero Mira, ya no hace falta el espanto a pájaros Fíjate Se hizo tarde Lo único es eso Necesitamos, tío Cobre ¿Cómo se abría la movida aquella? ¿Os acordáis? Hay que hacer el puente, ¿verdad? Para ir a la zona aquella de la mina Donde había un montón de piedras en la zona exterior ¿Os acordáis? Hace falta madera a salto mata, ¿verdad? Con el hacha que tenemos Deberíamos ir a por ella, eh Correcto, mira que sí Está lleno de detallitos muy conseguidos, tío Está, tío O sea, a mí me encanta por eso Porque es que no para de ver cosas, eh Debe ver si mañana llueve Riegas Vas a dejar la regadera Y le ruego es que lo del tiempo No se han equivocado Correcto Fresquito Sin la S Fresquito Gracias, Carlos Mira que empezó tensa la serie Ya, pero ha ido encrechendo, eh Pero fuerte, eh Pienso igual Lo disfrutas y se nota al grabarlo Hoy es que os había un momento Que casi me tiro de la silla Te lo juro, eh Fui al médico ayer y le dije Es que estoy muy tenso por culpa de una serie de rapela Y me llamó que también está tenso el doctor Oh, Dios, tío Tex, bienvenida, ¿cómo estamos? Al combo de Bal, Matsi, Raduzai y Kat Igual, jorredados de zombies Lo malo es que un bocadito voy a tomar por saco, eh Soy de México y me levanté temprano para ver tus directos Harumi, un placer, muchas gracias Buenos días, un placer, de verdad Todas las series de Ringo han sido buenas, Luz Ahí estamos Algunas han tenido grandes momentos El problema es la ecuación de caída A más larga la serie, menor el interés y la capacidad de asombro Ya, eso es cierto De hecho, en esta serie Esto es un off-topic para la gente que debe estar duvali Pero les diría, sí O sea, ir a ver Ringworld Que hacéis, en fin, da igual Pero la serie esta En el siguiente Dentro de cuatro quadrums Hay una pausa súper gorda Yo aprovecharía Hacernos fuertes ahí Y salir corriendo a hacer la nave Y voy a echarlo en Whitestone Cuando llegue ese impas, tío Y ahí terminamos la serie Qué gran jabón Rollera, Tex Correcto, bienvenida, tío Pero estoy subiendo con Ringworld Esto es un mundo de contrastes, eh Yo estoy con una partida de Ringworld Con el mod medieval Y la cosa se tensa mucho Ya es eso, te lo quiero probar, eh Arias el gato, señor, bienvenido Pregunta, señor Rapela Si se ha planteado darle otra oportunidad Al Kerbal 2 Parece que ha mejorado Normalmente el rendimiento Miguel Obick Ya, tío ¿Sabes lo que no ha mejorado? Sin duda El interés que suscita, tío El otro había menos 13 jugando Y tenía un rendimiento bastante potente Aunque él tenía un dual PC setup Y toda la historia esa Pero Se le pasó, tío El tren A lo mejor por placer Algún día que no sabemos qué hacer Podemos jugar al Kerbal y tal Porque a mí el tema de la astronautica Y todo eso me encanta Pero Joder, es que salió con un paro Con un paro a alguien en la cabeza Estaba horrible, tío O sea, es que ni arrancaba el director Es que iba a traer ese FPS, eh Pero está bien, Miguel Obick Tío, es posible que algún día En plan, así que no sabemos qué hacer Le damos un ratito a los cobetes No, 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 no Esto no se cosecha, tío ¿Esto qué es? Que se embere aquí, macho Lo sabéis vosotros Mira el perrico Uy, usted tiene una patica mala, eh Se ve que ha pisado un marca perros o algo No sé Mira, este creo que se ha quedado sin regar La limitación de recursos La limitación de recursos Por las condiciones actuales Influye en la capacidad de maniobra Total, tío De hecho, lo que me gusta mucho es eso Que está obligando a ser súper creativos Eso, eh Me gusta un montón Dame un segundo Voy a intentar poner el chat más chiquitito Es que como escribís que estáis enfermos Espera dos segundos A ver si os puedo leer mejor, tío Porque no paráis ahí de poner letras Parece el cop... A ver, dos segundos Hay que lo vuelco No Así creo que os leo mejor, eh Jacko, señor bienvenido Space Haven Eh, pues no te lo sé decir Creo que sí, pero no estoy seguro, tío ¿Sabes lo que pasa? Algunos títulos se me mezclan en la cabeza Por un momento pensaba que era elección Imagínate Voy a hablar con la niana esta Robin a ver que me he cobrado Por hacer un corralito Para ir preparando eso para el verano, eh ¡Ah! Usted a las flores, es verdad Voy a ver si está Lea, tío Lea De 9 a 2 Madre mía, llego tarde Casi no llego, eh Si no me lo dices, no llego, tío Me refiero a que nunca disfruta de tanto una serie Tampoco es escribir No te preocupes Yo no sé hablar O sea que estamos bien Nos damos la mano Nos vamos donde tú quieras, eh Handdrop, son fresas Es posible que sean las fresas, ¿verdad? No han dado nada ¡Olé! Es por aquí Mira, han puesto aquí de dos tablones Un andamiaje Al oeste, al oeste Go West, primo Decoración de temporada Mira Arreglo floral Receta Narcisos Me vendes a mí Narcisos Y lo borro Espantapájaro raro Ostras, qué caro es Cómo te quiero Pero qué caro eres Guárdamelo El año que viene vuelvo Te lo juro Hola, Lea ¿Qué estás con el gilipollas este? Hola, Niano Me alegra verte aquí Lo sé Me he puesto mi mejor camisa para la danza Algo así no ocurre muy a menudo Elliot se parece un montón a tu peor camisa No sé por qué Hola, Marni Tienes algo, Marni No sé qué, pero algo tienes El amor está en el aire Y yo sin pareja Miente como un bichejo, eh Miente como un bichejo A mí Erkelvan no me interesa tanto Como para jugarlo Pero sí que vería Cómo lo juegas Me resulta curioso Ya, te entiendo, Tex Te entiendo, eh ¿Qué hay que hacer para que empiece la lanza floral? Hay que esperar aquí Y acabar con algún nenito Hay que saludarlos a todos, eh ¿No está el alcalde Luis por aquí? ¿Con quién está? Detrás de quemadojo Ostra Robin, mañana voy a ir a verte Quiero hacerme unos corralitos Mira, este es el gilipollas este Una es excelente Ostras, va a pedo, ¿verdad? Y está como agradable Abigail Ya te tuve una vez de mujer Fue horrible Yo odio bailar delante de todos Qué vergüenza Me pasa igual Ah, sí, este es el gilipollas Como llevan No sé Se me parecen ¿Sabes qué? Lo admito Me encantan las flores Bien, eso es bonito, hombre Hola Temporada de ranas Tendría que haberme traído la caña Esta no habrá vivido hoy nada, eh Vino dulce El sonido del riachuelo Una brisa cálida He mencionado el vino Pam, no Pero tu cara lo dice todo No te preocupes Hola No, no me he dado cuenta Como os leo un montón Ostras, que a veces escribí Ostras, ¿cuánto escribís, loco? Te está tirando los perros Ya lo sé Tiene un pedazo exagerado, Rodríguez Tiene un pedazo que ya lo quise Yo para mí Tenerlo aunque fueran los sobacos ¿Vas a bailar hoy? Pero vamos ¿A qué te crees que he venido? Mira Oye, Niano Me cobras por la G2 Es una cosa que no es propia, eh ¿Querás bailar conmigo? Pregúntale a ella, coño Emili ¿Querás bailar con este? Ojalá Pierre Pasa este tiempo con su familia No, yo nada Ya me voy Ay, esas cosas las reglas Las reglas ahí vosotros, eh Qué nervios, Penny No te preocupes, Penny Nadie te mira Me encanta bailar Aunque este baile es un poco forzado Pero a los mayores les encanta Maru Entonces lo vas a adorar Estar un montón de valor Para pedirle a alguien Que baile conmigo, Harvey Se te nota que tienes en la cara Qué valor te sobra Mira, ostras El hombre este mayor ¡Holi! Flores Apenas las veo Hay demasiada luz aquí Que le bajen un puntito al sol Llevo una semana trabajando En estos arreglos florales ¿Te gustan? Me encantan No me acuerdo tu nombre Pero te lo prometo que me encantan Hola, niño Algún día seré reina de las flores Estoy seguro Vas a ser lo que tú quieras en la vida No es justo Porque yo no puedo ser reina de las flores Vincent Tú puedes ser Billy Elliot ¿La has visto? Es buenísima En fin, da igual Hola, Lea Pedirle a Lea que baile contigo Lea Bailarás conmigo Por las flores que te di Y no con esto No la hay Norbert, muchas gracias Por siento Ya empecé a armarme Mi primer setup Estoy muy feliz En Cuba era imposible En estos días En cargo La PC Y va a ser súper potente Puedo jugar al Buscaminas En 4K ¿En 4K nada más? Ha tirado las perras Norbert Vamos, me alegro un montón Muchas gracias por los bits Norbert Me alegro un montón Perdón, hemos seguido tu historia desde hace tiempo Y me alegro un montón Que celebes ese hombre Me alegro un montón, tío ¡Nine! Muchas gracias por el tier 1 16 mesados A dejar los dineros para el poblado zombie Muchas gracias Muchas gracias De verdad El alcalde roba los fondos en el consistorio Y se los gasta en En fin En En popes y otras cosas Pero da igual Aunque no quiero hablar de todo eso ¿Vale? ¿Cómo escribís tanto, loco? Pensaba que era un juego de granjas Pero no me parece ¿De qué va el juego? Esto, sinceramente No quiero bailar contigo Está haciendo la dura No te preocupes, Lea Ya querrás ¿Bailas conmigo? Elliot, ¿bailas conmigo? Mis disculpas Hoy no puedo Estás ocupado, hijo de Perkins Nadie quiere bailar conmigo Emily, ¿bailas conmigo? Lo siento mucho Pero ya se lo he prometido a otra persona Ha sido aquí al Nianuneste, ¿verdad? ¿Usted bailó solo o qué? Penny, ¿bailas conmigo? No, gracias Hostia, qué hijos de puta Maru, ¿bailas conmigo? Me halagas, pero no Bailas tú conmigo, tío Harvey Lo siento Yo tenía pensado Pedírselo a otra persona Ya, pero se te lo van a quitar Marni, tú sí que bailas conmigo ¿Qué sí? Vale, 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 vale Fienzones rapela Julius Eso es temporal Bailas tú conmigo Me das un marrillo ¿Qué pa' qué? Marni está preciosa hoy, Marlon Puedes haberte peinado, cabrón Pero bueno Estoy practicando los pasos Tiene que salirme perfecto Bailas conmigo Hailey Hailey Hailey, ¿sabes? Ya no me acabo de querer Hailey, Hailey Puak, no Puak, no Cago en Dios Bailas conmigo Alex No, se lo voy a pedir a otra persona Suerte Hostia Qué poco me queréis, tío Con la de zanahoria que planta yo ¿Empezamos ya la danza? No, pero dame un segundo Dame un segundo No, no, no Hostia, te he dicho que no Dame un segundo ¿Cómo que puak? Eso pienso yo, tío Pero con la guña no tienes que tener Ocho corazones así Ya, pero es que me gusta pedirse Lo que me lo nieguen, tío Esta no, que ya la tuvo una vez Me quedé fatal Vamos a bailar Que de verdad voy a bailar Yo solo voy a flipar Michael Jackson Un parguelas Ya verás Ya verás Michael Jackson ¿Qué haces clean? Bienvenido ¿El profeta baja de oficinistas ¿Se relaja? Sí, correcto Espera, espera Mira qué bonito esto ¿Con quién está hablando Lea? Aquí hay que matar Con Elliot Me cago en Dios Estás en la esquina, ¿no? Y no me he matado Porque me da pereza Está bailando con Elliot, tío Qué injusta es la vida Hola, Caso Señor, bienvenido Un placer Vale, la manica es para arriba ¿Ya veis bailado? Lamentable baile En fin, ¿por qué no me dejan bailar a mí? Ahora es esa casa Vaya día me has perdido, tío Qué lástima Vaya día La día de la noche Me voy a quitar fumarme unas drogas A ver si se me pasa el disgusto En fin Por lo menos he ganado dinero Yo qué sé Pero me ha jodido Lo de Buah, qué asco ¿Quién ha sido esa? Es que no me acuerdo ya quién ha sido Si no Si no En fin, da igual Voy a ganar la regadera Que siempre se pide un timo precioso por la mañana Haciendo esto Estas tareas Voy a guardar unos materiales también Ala, venga Todo para adentro Todo para allí Perfecto Estos que eran así un batiburrido de cosas Hay que ir a por cobre Día 24 Hasta que se nos viene el verano Te quiero hablar con Robin Pero podemos hablar de Caminos hacia la mina En fin, voy a dormir Los rituales de Ringwald Una más que se baile Está bonito Sobre todo si bailas tú Hayley, la rubia Arrocinante Me ha dicho Ha sido Hayley La que me ha dicho Vale, vale, Hayley Ya vendrás tú a pedir Ya vendrás a pedir cosas Ya vendrás a pedir cosas, tío Hayley Acorda de ti todo el rato Se me va a olvidar En cuanto me vaya En cuanto vaya Se me va a olvidar Que ha sido Hayley 5.000 dólares Madre mía Tu pico de cobre está listo Esto no me lo O sea, que arreglamos El pico de cobre, loco Ostras, que me llevo la tele No, perdona Solo quiero verla Ajá Mañana lloverá todo el día Oh, no tengo cobre Me cago en amar Aquí volvemos Con otro toco para vosotros Árboles frutales Les cuesta una temporada Entera crecer Así que planea con antelación Si la zona que rodea Tu nuevo árbol No está despejada Afectará su crecimiento Cuando tu árbol frutales Esté maduro Producirá fruta deliciosa Para ti todos los días De la temporada Ostras, que pereza Pero que rica Vámonos Ese ñano Con cuidado Este ñano va a triunfar En la vida, te lo digo Ya le volverás el poa En plan rencoroso Ahí Tú no dijiste que poa Mianononia 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 Eh, han salido la judía Qué ricas Mira, otro nabo de estos Aquí hay otro Ya casi no riego ¿Esto, el cale Está listo para ser cosechado? No, ¿verdad? Todavía no No estoy seguro A pedirte perras Cierta cosa no Pero voy a hacer A un hoja Los de hoja Los parguelas Ya verás Hoja Hoja Esperate un segundo Esto no me lo sé Organizar bien No sé cómo lo están Los espíritus hoy ¿Esto estaba ya Para recortar o qué? Mato ojos Voy a dejar esto aquí No, perdón Que me he equivocado El cofre Si algo me lo paso Por el chat Perdóname Pero es que tengo Que también Jugar Que vamos a verlo enseguida ¿Cómo están los espíritus hoy? De buen día para ir a la mina Tengo que ir a por el pico A ver, los espíritus ¿Están felices? Dime que sí, va Noto que tenemos Un telespectador más Correcto ¿Están de buen humor hoy? Vale, no es de gistra Pero está bien Hailey es así Pero luego cuando la romancea Se vuelve cálida y dulce Tiene un desarrollo De personaje muy bueno Ya, pero si en la vida real No pasa Si es Sí pero no Al final es no O sea No nos hagamos el cuento A la lechera Sí pero no Es no al final Somos unos cuantos mirando Ya, pero esto No debes leer los secretos Urban, tío No debes leer los secretos Estoy deseando grabar Ringworld, tío Está a punto de grabar otro capítulo Pero digo No, no, quiero ver qué dicen la gente Iba a fijarlo en un cliffhanger Y he grabado de más Para que no se grase en cliffhanger Para que pudiese dormir por la noche, tío Os lo juro, eh O sea Iba a decir Hasta aquí el capítulo Y he dicho No puede ser Y allá me pica la garganta, tío Yo llevo mucho rato hablando Todo lo de delante del pero no sirve Ya, eh Sí pero no es No No Vamos a pillar más agua de aquí Hayley se va a llevar de regalo Un CD roto Un papel de periódico mojado O una lata usada No Vamos a regalar nuestra Lo vamos a ignorar Hayley dirá Ay, ¿quién es el señor tan rico Que vive allí en la granja apartada? Diremos Hayley, no te conozco de nada Fuera de mis tierras Con una escopeta en la mano Sentado en el porche Con una Vamos Ahí estamos Eso iremos haciendo Como somos 99 personitas ¿Sois como 99 personas en este Nada más? Madre mía Qué lástima Es normal también Es Blumond No Pero esta río tiene el interés que tiene Y es normal Voy a ir a por el pico Porque si llevo la mina Sin llevar el pico Vaya Vaya cosa lamentable Madre mía Estoy forrando No sé Ni para qué quiero tanto dinero Sinceramente El día no a qué le voy a dar 10 Llego justo Voy a hablar con Robin también A ver qué me pide Para mejorar Para hacer el tema De los graneros Y todo eso Yo te lo agradezco Nines Me ha salto Nines algún mensaje Te he dicho Muchas gracias Por el tier O sea Por el tier 1 Nines Muchas gracias Yo te lo agradezco No sé si has respondido Con delay Nines O has dicho algo No te he leído Perdóname Prima Repítelo Porfa Si has dicho algo Y no me he enterado Repítelo No te cortes ¿Cómo ser ese episodio De Ringworld? A las 6 y media Con cuidado Y si estoy yo aquí Será un error Cuando cumple Mañana Pier No es que pier Bueno pier Igual tiene un Igual pier Tiene también una cosa Busco un cazador de babas Que elimina 8 babas Verdes en la mina Ostras Pues voy a ir A por eso 8 480 No tiene No firma nadie Ay Ringworld Yo me tengo que administrar Con cuidado Como la droga Tex Ya tía Yo también un poco Te lo prometo De hecho Empezar a ver pequeñito Para poder superar el mono Hostia Luis Vas ahí a cuidar tus flores ¿Eh? Y la Marni ¿Qué tal? No la conozco de nada A veces echamos una moneda En el tocadiscos Acá Marni vuelve muy contenta A su casa O a lo mejor No todos los días Quizá hay días Que no vuelve tan contenta Eso claro Estamos infiriendo cosas Olín Venga por lo mío La de que no dejes colgado El capítulo Niñez Gracias Gracias prima Si es que Era muy cliffhanger Voy a matar unas papas Que son 500 dólares Muchas gracias Me lo ¿Cuánto me vendes tú Las menas de cobre? Usted cabrón No me da la vida No me da la vida Voy a hablar con Robin Y a la mina Quiero saber los precios Aunque igual hay que ir a la mina Primero Que si no sufro mucho Niñez Yo también sé Es que yo he sufrido también Tecno señor Bienvenido Te veo En otra cueva Pero te veo Yo también te veo a ti ¿Os acordáis de verdad Que hace falta para Para conseguir los recursos Que Otra vez Tanto lo digo perdido No había una zona de la mina Que se podía acceder Y había como minerales Ahí puestos Tío En la parte de fuera No estaba eso Había que reparar algo Había que hablar con alguien No me acuerdo ¿Qué opinión tienen de Francia? No Ninguna O sea Cualquier persona que te diga Tiene una opinión de Francia Una persona que te diga Tiene una opinión Sobre un país entero No tiene ni Vamos Pues como O sea Quiero decir Entiendo el meme Sé que es muy meme Pero Hay mucha gente Los franceses Los franceses Los franceses Yo no sé Bueno Francia Pues Se tiene que comer rico Eso es lo único que sé Aquí donde vive Hola Robin ¿Estará o no estará? Sí, aquí está el Robin Tu hija tiene el pelo Mola En fin, da igual Construir edificios Cuatro millas de corral Cuatro mil Ah, pues esto me lo puedo permitir El corralillo ¿Qué más tienes? Un establo Un corral O lo de los polletes primero Sí, vale Esto puede hacer falta también Morer el trigo Las remolachas y el arroz Yo no con lo que quieras Qué guapo Cría peces No Un hogar para un amigo No, para Lea Lea tendrá que dormir conmigo Y esto es para el caballo Genial Ah, el criadero de babas Qué guapo Corralito Cuatro mil dólares Doscientos No, trescientos Perdóname, Robin Se me ha olvidado ya Hostia, chaval Te ha dado un golpe Trescientos de madres Cien de piedra Cuatro mil trescientos y cien No es más precio Se desbloquea con el centro social Rocinante Vale, vale Muchas gracias Primo Ham Es que lo de Murcia Lo de Francia Es que mucho francés O la cosa Sí, seguramente en Francia Ya francés Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Que come mucho queso Yo también, tío Si tenéis algo en contra De la gente que come queso Nivel 20 Aquí no va a haber Casi va a haber Aquí va a haber otro tipo de nianos Voy a bajar por si acaso Pero creo que la babas Está más para arriba Aquí va a haber mosquitos Y cosas asquerosas, tío Ah, ahí babas Ave, muy baba No, no, nia Ala Venga, vamos a empezar Aquí a limpiar cosas Una baba Eran ocho, eh Sabes lo que pasa Aquí no va a haber Suficientes babas Para Y van a estar los nianos Esto que me da una pereza De morirme Es que me pegan siempre, tío No plotes Que salen más Me voy a ir Me voy a ir a otros niveles Tío, aquí no vamos a conseguir Vengo a por los 500 dólares De babas Es un país donde veníanos Es que sí No sé Cinco El link es cinco Vamos a ver No sé Yo el queso me lo como de dos en dos Es que el queso le echan droga Primo Me sabe mal decirlo O sea, yo quien lo diga Ya podemos picar las piedras gordas Que en la granja hay unas pocas Bien de piedra Bien Quería yo cobre Pero no va a ser fácil La puedo encontrar aquí Porque no es que tengamos Un día de movie fortune De hecho, este cobre que sacamos Ya no vuelve No hace respawn, ¿verdad? ¿Es eso? Eh, una amatista Le gusta la nala Que tiene el pelo morado Claro Tiene sentido eso ¿Qué tal? No, voy a bajar Da será el pelo morado Sí, sí Eso voy a hacer Eso voy a hacer Tiene toda la pinta De que le va a gustar A la pobre Mola su reacción Genial, tío Aunque si quiere algo de mí Harry, ¿qué tal? El que eso es ultra rentable El problema de Francia Es que me metió Muy raro Sí, cuatro veces Sí, eso lo sé, tío Cuentan raro, ¿verdad? Que contar Cuentan muy raro esas gentes No, no, no 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 No, no, no Perfecto A ver, muy poquito Pero yo que sé Tampoco va a ser un día de suerte Entonces no vamos a conseguir Lo que yo quiero Pero da igual ¿Con el pico mal? ¿Cuántos golpes? Oye Cuarzo Para los aspersores El día de mañana Cobre Rico Ostras Tres menas de cobre Perfecto Me estoy muriendo de risa Mostaza Dijon Alguien Y eso Urban Me perdéis en el chat Con las cosas que decís Os digo a la gente de YouTube A lo mejor trabajáis Porque sois personas dignas Y todo eso Pero si venís algún día En el chat de Twitch La cosa está bastante entretenida Porque hay gente que Que ellos creen que están bien Pero en realidad no Y es como Hay situaciones súper graciosas Así que os recomiendo Que vengáis Venga Mina, mina Trabaja ¿Y el joyo, tío? ¿Dónde está el joyo? Carbón Ross No me rento a la vida, eh A ver Ya, carbón Perfecto Necesitamos piedra Pero no voy a pensar yo Venir a la mina por piedra, sí También tengo una varita energética No hay mucho, eh Pero matar ocho babas, tío Llevamos dos O sea Súper fácil Vamos súper bien Estaba aquí abierto Topacio Tómalo Estaba aquí abierto Tengo lo visto, eh Aquí el cobre Sí, un poco así, eh Capere, señor Muchas gracias Por el brain 11 meses, primón Muchísimas gracias, Caperez Te agradezco en el alma Me pongo yo de carbohidratos Con lo que me dais Que no te lo imaginas Un placer, señor Caperez De verdad 11 meses Casi un añazo ya 700.000 canales Que hay en Twitch en español Bueno, había En el año 2022 No sé ni cuánto sobra ahora Pero Y venís aquí Tiren los primes Que os cuento Ahora Bien de piedras A ver si hay más cobre O más babas Mira más Más cuarzo No es lo que yo buscaba Creo que tenemos 48 horas Para conseguir las babas ¿Verdad? O algo así Pero bien Que duran las piedras Que un pico de cobre También no es una gran idea No sé No soy yo muy De la industria Ah, está abierto el joyo Cuando ya se está en el nivel No tienes que volverlo a abrir ¿Verdad? Estoy siendo el idiota Soy la única persona Que conoce minerales Por los videojuegos Y no Pues tener claro que no Yo algunos de hecho Los conozco también por ahí Me acuerdo de dar cuenta Que no está donde siempre Harry ¿El caso es donde estoy? Podría estar como Súper cerca de ti ¿Comer una barrita campestre? Sí Ahora digo O sea, porque quieren matar energía Muy poquita Las papas Ala Venga, a ver Ahí he visto un montón de cobre Necesitamos eso Para mejorar la regadera Yo conozco los símbolos De los químicos Por el No Man's Sky Ya ves Salió súper terminado el juego Salió un No Man's Sky Vamos Multiplayer Estaba un multiplayer Rotísimo Guapísimo A la derecha está La cobrada padre Besar Sí, sí, sí Eso quería yo Eso quería yo Bien Perfecto Además ha salido esto Mira, otro baba Nada en contra Es por dinero Sicario Cago en Ross ¿Qué hora es? Las 8 de la tarde Igual me da tiempo Para terminar con las 8 López Señor Bienvenido López Pópez ¿Qué tal? Hoy va Joder, tío Rapela, de verdad No me hables Que estoy grabando O haciendo directo ¿Qué mando? Sabía Ya hemos completado esto, ¿verdad? Sí Perfecto Ahora con Luis Luis Lo encontraré en el matojo Seguramente por la noche 4100 de madera No, 300 de madera Y 100 de piedra O al revés 300 de madera Y 100 de piedra Era esa Esa era la cuenta ¿Cuánto cobré ahí, por cierto? Un rollo enano Artefacto Gunter Mañana voy a verte Gunter 20 Son 5 por cada uno Tenemos para hacer lingote, ¿verdad? Ya tenemos la recompensa 8 y medio Vámonos Yo aprendí el inglés Que ese por Minecraft Ya ves Es lab Edu, bienvenido El chat es un lugar sagrado Bueno Yo lo considero sagrado Luego, pero porque soy muy buena persona Si lees lo que pone la gente Si lees lo que pone la gente en el chat ¿Cuánta energía me queda? Yo creo suficiente Voy a pillar los baulos Aunque no creo que haya nada Porque los tíos están ahí De mal rollo Darme nada Voy a pillar un pelín más de cobre Si no me molestan mucho Y quedarme sin energía Que luego vas a casa dos por hoy Y no llegamos ni de broma Esta me da para pillar, la verdad Me arriesgo una más Vale, me voy Hay que hablar con Gunter Hay que cobrar la recompensa Hablar con Luis Voy a pasar por el pueblo A veces está ahí debatando un arbusto Con Lamarney haciendo Creo que juegan al parchís Toda la noche o algo así No estoy muy seguro Un sistema avanzado de lenguaje escrito En verdad El tema de la escritura Son como una cosa compleja Al élder Al élder ring Tío Me quieres ver sufrir Me quieres ver sufrir tú Perro Ostras Difícil eso Te parece que sufro poco Con Ringworld En la cafetería Es tan cierto Tío De verdad Vamos a ir Que a veces está echándole Unas monedas al tocadiscos Que mal se ve por la noche Tío Ahí me deja Voy a comerme una flor Que igual no llego a casa Aprendí un montón de inglés Con el Civilization 1 Ostras BMW No digas eso Que delata la edad Que tenemos ya aquí las personas Y yo también lo probé No digas eso Por mi favor Comer flores Correcto Madreña Ostras Lleva cuidado A ver si Como yo fuera cocaína Mira Está el tío que no puede más Mira la rebusca en la basura Que a veces hay cosas Salón Frutas Tela Vamos a ver si está aquí el alcalde Hola No estaba buscando en la basura Te lo prometo ¿Dónde está Luis? Luis está en otro sitio Que lo sé yo Primo ¿Te gustan las flores? Siendo Metalúrgico Gracias De nada hombre Peche peche No mucho Yo un poco estoy jugando The Age of Empires Ya ves Es que no sé Creo que si algún momento Entras aquí al pueblo A las 12 menos cuarto Pero no sé qué días son Puede ser que encuentres a Luis Con la Marni Haciendo Hola que tan Y todo eso Mucho vocabulario de inglés Con los Sims Ya Yo que prácticamente todo el inglés Que supe cuando llegué al bachillerato Lo sabía por canciones en inglés Ustras 12 de la noche Loco Ah dos conchas había ahí abajo ¿Es a la 1 o a la 2? Si me roban me revientan Voy para casa corriendo El apuesto Juntate en el puente de la playa Claro claro Si salen de este creo que es Lo que pasa es que tienes que venir A cierta hora No sé qué día No llego a casa ¿verdad? Igual no llego 12 y 20 Uf si llego justísimo No podré vender nada hoy Da igual A las 2 A las 2 Vale 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 Tiene que haber pillado las conchas entonces A las 2 A veces me asusto tío Te van a robar las cosas No 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 Para el inglés serías Serías en inglés subtituladas Yo eso Un montón de canciones tío En aquel entonces Que estaba en internet No de hecho no No había internet Yo tuve internet O sea había internet Pero yo no tenía En el 98 Entonces Traducía canciones del Lecce pelín de dispar Pelitosos Para saber que decían Y ahí aprendí tío Inglés Bastante O sea bastante Bastante poco El que sea ahora Pero aprendí La 1 de la mañana Ay que sueño tengo Pondría quemar unos mineralos Me queda uno de carbón Fíjate con esto Vamos a quemar Lo que yo te cuente Voy a probar un pelín En inglés sin subtitular Es que cuando Te lo prometo Cuando yo tuve internet Era todo Código ASCII Era todo código ASCII Te lo juro Ya justito Me va a sobrar un poquito De tiempo al final Chiribías Lamentable El precio Que pagan las chiribías Se lo quedan Todos los intermediarios Tío Para los remontos Los agricultores De verdad Estar en internet En el 98 Debe ser una experiencia Espectacular Te garantizo Que no se parecen En nada A lo que soy Te lo garantizo Los espíritus Se sienten Neotos hoy Macho Que desánimo Pero te aseguro Que internet En el 98 Era otra cosa Fresas Fresas Es el único cultivo De fresas De esta temporada Pero bueno Dan dinero Y el cale Ya está listo Hay que cosecharlo Vámonos Voy a vender De mierda Soy Que no te lo imaginas Tío Voy a dejar aquí Todo lo destaqueable La savia Es material de construcción Para los de crafteo Con lo cual Se queda aquí Flap Madera ¿Cuánto hay? 200 y 121 Ostras Ostras Que le digo Que me hago un corral A la Robin Le digo A Robin Que empiece Porque todos No te dicen Hacértelo ¿Verdad? Que me hago un corral Y que voy a meter A los animalicos Tío Ya Ahora que está lloviendo Vamos a hablar con Robin Hay dinero Hay dinero Programaban en Pascal Cuando salió internet ¡Ostras! Era una experiencia Internet A ver Decir que era una buena Era una buena experiencia O sea Por ejemplo No había No había captchas No había casi spam No había Prácticamente anuncios Era otra cosa tío Pero claro El contenido era limitado O sea Yo buscaba en alta vista ¿Qué te estoy contando tío? Alta vista La verdad Para encontrar algo Era un jardín Semilla de caoba Vale Pero esto lo haremos En el futuro Voy a irme A darle A Gunter Esto y esto Voy a hablar con Robin Creo que voy a tirar A la piscina Y ir a decir Ah me hay un granero Pero claro Tendré que limpiarme Una zona ¿verdad? ¿Dónde hacemos el granero tío? Al lado del invernadero ¿no? No porque aquí está Lentada hacia la cueva Hay que despejar la zona Antes ¿verdad? De llamar a Robin Porque ella no despeja Ella despeja Tarda dos días Harry Vale vale Ella despeja las cositas Free rappel Me tienen aquí prisionero Primo Vivía en un pueblo De la mancha Rocinante Fíjate No serás tú A ver Voy a dejar aquí el cobre Por cierto El de Copper Vale Llevo todos los recursos Me deja la guadaña Que tampoco me hace falta llevarla Mira que el nabo este Es una patata Da igual Si se entiende la pela Más o menos Fija Fija todo lo que hay El acelerador no mola Y el hidrogel Es que tienes que elegir Una de las cuatro cosas Con lo cual No es tan poco morente Otras Esta patata es una patata Esto sí que es una patata Como tienen que ser las patatas Voy a darle a Gunter eso De paseíto No había Twitter No Por una valla Para dejarlos Que vean la luz Ciberplan Sí, sí, sí Claro, claro Yo quiero ver a los polletes Por ahí fuera Cuando te llamaban No, por lo menos Urban Cuando yo tenía internet Era con un mod de 56k Y no se cortaba Si te llamaban a casa Sencillamente comunicaba Porque esto ya estaba Ya en llamada, tío Yo de hecho Me conectaba por las noches De 12 de la noche A 6 de la mañana, tío Los primeros Looters Te cortaban la línea de teléfono Con sonidos innombrables Correcto A ver dónde está Luis Mira este Hola Este tiempo me da sed Sí Un ejemplar de cuarzo Onda Emily Estudia de suerte Primo Ya por el cuarzo Ya te vamos con ICQ Ostras Sí, sí, sí Sí Era como la encarta Sí Sí, sí Un poco así Yo me acuerdo Además cargar fotos Yo a veces Yo me acuerdo Entrar en webs Y decir Ostras Que hay fotos Me salgo Te lo juro Porque decía No va a cargar Hay fotos Quien quita quita Uno de cuarzo Vamos a ver A ver si vamos a Emily Que era del pelo azul Mi papá se quedó No sé No creo que haya un gran cambio No comparto esa idea De la decadencia Onda De la decadencia En ese aspecto Abierto 12 A 0, 0 Perfecto A ver si está Luis en casa Luis Vengo a por de las babas Has tirado algo a la basura Hola Luis Buenos días Hombre Luis ¿Qué tal? ¿Ya no nos han ayudado Con nuestro problema de babas? Gracias No te causaron muchas molestias Esas babas pueden ser Bastante peligrosas en grupo Lo sé Gracias a ti Si era más fácil Y despeleología Ah Para ti es un hobby ¿No? En fin Vámonos ¿Sabéis que el chat de Twitch Se puede usar con el IRT? ¿Qué dices loco? ¿En serio? ¿Dónde vive Emily? No está haciendo yoga hoy ¿no? Son los martes creo Había que seguir pagando Para el dominio Si yo no me acuerdo En aquel entonces Era un consumidor solo Era verdad ¿Alguien se hizo una web Como de inicio Para cuando se conectaba a internet? Si ¿Onda? ¿Qué haces aquí? Voy a entregar Solo quería un minuto de tranquilidad Voy a entrar Penny Hostia pirita ¿Ha pasado algo? Hola Gunther ¿Qué te cuentas? Primón Tengo dos cosas para darte Mira Fíjate Ah cuarzo Cuarzo no tienes Este era para Emily A través de Aligualpa Los libritos aquí Los topacios aquí Con lo amarillo Y esto El cuarzo Con lo amarillo también Vámonos Nos ha dado un premio No Harry A ver A ver Emily A ver Emily Y aquí si no recuerdo mal Se puede ver en el mapa también Que es fácil Emily Emily y Hailey A tía Hailey La que le doy todo el asco ¿Tirás algo a la basura Hailey? ¿Qué hay en tu cubo? A ver Un periódico empapado Hailey Tengo una cosa para ti Te lo prometo Voy a dar el estofado de judías No están ¿O no? Hailey Y Emily también está aquí ¿A qué hora sale Emily? Tengo un cuarto No El cuarto solo da Gunther Vuelvo Vuelvo pronto Va a salir Me van a ver Gritas y corres Oh Cuidado Toma Hailey Comer estofado de judías No Se lo queda a Hailey Para mí gracias Ah Hailey ¿Ahora qué? A veré con Abigail Y me llevo los arbustos ¿Qué dices? O sea Tienes que dar para que se te lo Para que se te lo Vale, vale Perdona Había oído lo de los arbustos Y que te lo monté Y el día yo en mi cabeza una cosa Sobre a Emily Guarda esto Va, espera, espera Guarda esto Y el cuarto también Tu amigo vecino rapela A los Spiderman ¿Te imaginas? Oyes ahí En la pared De al lado Por alguna noche De directo de la tradición Ni a no, ni a no Y ya Ya te ha ido la vida fatal O sea A lo mejor que puedes hacer Es apagarte poco a poco A ver Un momento Voy a pillar el cuarto Para Emily Emily Que no me pida más cuerda Por favor Pues esto es basura O sea Pero se lo voy a dar a alguien Tío Se lo voy a dar a Elliot Que nos quiere quitar a Lea El hijo de Y esto es para Abigail Elliot Tengo algo para ti Como te vuelvo a ir hablando con Lea Te rompo la Mira la geoda vertical ¿Te gusta Niano? ¿Niano? ¿Te gusta aquí la geoda? Me encanta Genial Lo sabía Gandul señor Un placer Me se cuida Que vida tan tranquila En la granja Esta que llega el verano Mierda Las piedras para Robin Voy a coger las piedras Y la Robin Que me hago un corral Pero sabéis Si ella limpia la zona Harry ahí estamos Harry Tengo que limpiar la zona Yo Harry O la limpia ella Tengo que hacer yo El trabajo sucio ¿Verdad? Esto Y esto Eran 300 de madera Ostras Pues me va a faltar un poquito Voy a tener que talar unos arboletes aquí Si oigo Niano A través de la pared Gritaré ¿Dónde está Hart? ¿Te imaginas? Dex Tienes que hacerlo tú Vale Árboles y pedrolos Vale Pues voy a ir a la parte de arriba Y trabajamos ahí Como necesito un pelín más de madera Vamos a abrir el hueco arriba Lo que pasa es que No se me va a dar tiempo a llegar hoy Lo quiero poner como alejado Aunque quizá la zona No, es que Aquí abajo lo puedo poner Tío, también Claro, pero es que No hay tanta No, no, no Tengo que poner una zona verde Claro Esto es un matojo Aquí No El invernadero Más allá del invernadero Está muy lejos, tío Creo que lo voy a poner aquí Más o menos Así centradito Luego construimos en torno a eso Estaba resumiendo el tema De la historia de Carlos I Y en vez de poner Carlos Niano I Niano I fue un Rey bastante Bueno Rey Neil Atiende Aquí cerquita Porque iremos a verlos un montón Y luego con el sota No procesaremos lo que nos den los Los webers Y haremos mayonesa Ala Y la semillita No hay que quitarla, ¿verdad? Amras Buenas tardes, señores Muy buena rapela Amras, un placer Primera vez que te doy por el chat Un gusto enorme, tío Bienvenido ¿Qué tal? Gracias por venir, hombre Se alimentan del pasto A la izquierda Sí ¡Ostras! Le hemos roto Aquí a las monarcas El caserío, ¿eh? ¿Cuánta manera tengo ya? 2,82 Vale, me hay que deforestar Aquí medio planeta, ¿eh? Para hacer un corralito Con el pico igual mal ¿No tienes que hacer el silo? Sí lo haremos, ¿eh? Niano primero fue Poyer Madre mía, la M&M es que dio Poyer, ¿eh? Con su pequeño bar, tío Ya tengo suficiente ¿Habrá cerrado Robin ya o no? ¿A qué la cierra Robin? A la carpintería Muy pronto Aquí la gente trabaja poco Robin, ¿cuándo cierras? Ah, ah, ah Aquí Hasta las 5 Ya no llegó Qué agüen Voy a ver si encuentro a Emily Con su arpa Ya ves Que tocaba con sus dos Dos pequeñas pezuñitas Menudas tonadas, ¿eh? Vaya tarde, no, tío Venga Qué lástima lo de Robin, tío Será todo el día, claro Eh, este cate también se puede cosechar Este de aquí también No llevo a la azada O sea, a la guadaña A la vuelta Hijo de rey de fresquito, ¿correcto? Cierras 5 A Luis ¿Qué ha pasado con...? Pues que están los albañiles con la radial todo el día Y he dicho yo Un momento 5 y 20 Y estamos en una nueva ubicación No permanente A ver si encuentro también a la otaniana A ver si Emily está aquí Igual está ya empilando el codo, ¿verdad? Con Pam Si me espero un ratito ¿Asoman? No está Para unas cosas Solo trabaja el tole aquí Viendo de fuera, literal, ¿eh? Yo me paso el día andando de un lado para otro, macho Y así me traigas un cuarzo O qué sé, no sé qué A ver si está aquí Esta mujer Y a Vigael A Vigael no sale por la noche, imagino Oh Espérate, esta Lea ¿Es Lea o es Robin? A veces las confundo, tío Hola, Emily ¿Me has traído lo que había pedido? Muchísimas gracias, nada, hombre Un detalle por las molestias 75 dólares A ver Genial Gracias Un placer hacer negocio contigo, Emily Es que Robin ¡Les Lea! Hostia, la he confundido, perdona A lo mejor debería cocinar algo nuevo y emocionante hoy Algo picante Ja, ja, ja ¿Quieres una patata? No es una patata cualquiera Es triple Es gold Mira Es un regalo muy bonito Gracias Hostia, nos subimos, eh Lea, ¿qué tengo que hacer para estar bien contigo, tío? Al fin Que dura es la vida, macho Paciencia con las obras, Luis Sí, sí, eso tenemos Luis ¿Dónde está, Marani? Ay, claro Vamos a dejarlo estar, eh Robin tiene otro pelo Ya, pero las confundo, tío Las confundo un poco a veces, eh La patata caliente Le ha gustado, eh Le ha gustado Este también va a empinar el codo, se ve Por lo visto Voy a bajar a la playa A ver si está A ver si encuentro al otro, ni a no Aquí al No sé cómo llamarlo Hola Está cerrado Ya Ya te entiendo Sé cuál es tu rollo perfectamente El pescador estaba en el salón escenar Pues nada Qué lástima idea, eh Hemos hecho poquísimo Vamos a ver Voy a volver para casa, eh No hay mucho más que hacer aquí Voy a ver al señor mayor Luis Hola ¿Dónde va? ¿Dónde va Luis? ¿Quién es una concha? Es muy pobre de tu parte, gracias No te ha hecho mucha ilusión, eh Tampoco hace falta que finjas, Luis O sea, tú y yo George George me cae guay A ver ¡Oh! ¡Oh! Mírala, Abigail ¡Hola! Esto es solamente para darle celos a Lea Claro, yo con ella no quiero nada Abigail, ¡toma! Me encanta, de verdad Eres la bombanía No, lo sé ¿Qué regalo hace que Lea se ponga así, tío? El valle parece más interesante cuando llueve Y estás tú, ¿no crees? Sí Sí A ver A ver cómo nos llevamos a Abigail Hostia, qué tía más si esa Le muere la ensalada Queso de cabra y el vino seguro Son preferidos Aunque creo que ya te lo dije, Umi Pero yo no tengo ensaladas, tía Tengo que comprar una ensalada para tenerlo El queso de cabra y el vino seguro ¿Vende ensaladas aquí el Ñano este? Hola, Gus Hola, Gus Ensalada Dos veinte Me la llevo Dame dos Dame dos, anda Pan, ¿qué? ¿Masa madre o qué? Pizza Café, tía Café Le voy a pillar un par de cafés, coño Tensela por dinero Esto es lo que tira Energía máxima es más 30 Ojo allí, ¿eh? Magnetismo más 32 ¡Ostras! 200 Te lo compro Para la mina Me gusta Mañana vamos a la mina Lea ¿Qué pasa, Ñano? ¿Sabes que mañana voy a la mina? Voy a minar Hacer espeleología ¿Te quieres venir conmigo? ¿Quieres ensalada? Bueno, pendejo Bueno, nada más Ya hice El city se genera Lo tienes ahí en neva, tío ¡Amra, señor! Muchas gracias por el prime, tío Un placer poder verte en directo Por YouTube, mogollón Desde la ciudad Aquella en el cañón Desde entonces enganchó a ti Con esa pedazo de voz ¡Ostras, Amra! Estás hablando del año 2017 ¿2017? ¿2017? ¿2018? Muchas gracias, Amra Tío, por el prime Dos mesazos ya Muchas, muchas gracias Un café a mi salud, primo Gracias, Norben Señor, aquí tengo yo el mío Mira, fíjate ¡Ya, no, no! Madre mía, Lea A ver los dioses como esta mañana De camino a la mina Puedo hablar con Robin Llevarle las cosas a Robin Esto me lo voy a guardar Para el niño aquel Que se lo voy a dar Al que le tira los trastos a la lea Y esto, tío Mira, vamos a ver ¿Qué hacemos con esto? Es que esto realmente son mierdas Pero no las quiero tampoco tirar Semillas variadas Me las voy a guardar No valen de mucho Pero cambian de temporada En temporada Así que me puede servir Quiero dejar aquí solamente Lo que viene siendo Vamos a llevarnos justo La piedra que nos tenemos que llevar No voy a poder hacer esto así No voy a poder hacer esto así, ¿verdad? No Es que son 100 de piedra Pero ¿Cómo se parten aquí los stacks? No me acuerdo Así cuando le pagué a Robin Ya está No me llevo cosas Madre mía, qué bien pensado Y el estufado de judías Es que igual Me lo llevo a la mina Me lo tomo Nos tomamos el café Mañana va a ser un día Si hay suerte Si hay un día de suerte Va a ser un día maravilloso Amanecemos un pozálico de café Vamos a ganar un montón de pasta El pozálico de café Que me lo tomo Vamos corriendo a la mina En plan a lo loco No va a llover Porque habrá que regar Eso es lo único malo Pero bueno, en fin Casi todo lo que hay que regar Tampoco es un problema Eso Cuidado Rapela que le ataque Todo otra vez Las diez y media Me da tiempo A ir y cortar los tócones De manera noble ¿Has visto un juego nuevo Que se llama Gunshot? No, tío No, Rigney No lo he visto ¿Sabes lo que pasa a Rigney? Lo sabes tú Mejor que nadie, primo Yo es que me sacas de jugar Para el YouTube 2 Y yo no juego ya Me he hecho mayor, eh Tengo Cities para mi Nintendo Me alegro un montón, tío No sé cómo tiene que ser War Cities en consolas Tiene que ser una cosa Dura, eh Durilla Permitidme que baje Lo que viene siendo Las persianas Porque a lo mejor Madre mía Un artista Vámonos La verdad es que Hay un trabajazo aquí Para hacer que flipas, eh Usta, es la madera Menos mal que quería yo Dejar madera Voy a liberarme Si no me voy a la mina Con muchas cosas en inventario No quiero eso Tomamos un café Si acaso me puedo llevar dos Por si la cosa se pone fea Son las 11.40 Me da tiempo Yo creo que a pillar El cale Y así lo vendemos también Y así lo vendemos también Y así lo vendemos también Se dice cale No Se dice cale Vamos a ver Lleno la regadera, tío Ya que estamos Si da tiempo Así mañana está llena Esto me lo dejo La caña de pescar se va a quedar Evidentemente Porque me la quiero llevar La espada El hacha La azada Así que me la llevo Porque a lo mejor En un momento dado Aparecen unos gusanitos Y los pillamos para lo que sea Lleno la regadera Si está llena por mañana Flap Vendemos el cale Y ya es una cosa menos Flap y flap Vamos a ganar pasta hoy, eh Con la fresa y todo Y la madera noble Pues aquí Lo de las cosas nobles Y cafés Dos ensaladas Las ensaladas son para Buah Es que esto es mucha tela, eh Energía máxima más 30 Vaya va a ser un gran día Bueno, si están los espíritus Si están los espíritus malitos No Tenemos que esperar Que estén los espíritus contentos, eh En directo así rápido Ostras No sé si ese tipo de juegos Si pegarían, eh Pero muchas gracias, primo Ya ha cogido el bonsai otra vez Qué fijación, tío Afarcalo aquí Muchas gracias ¿Sabes bajar la persiana Sin que parezca Que se quede el edificio? Te quiero como vecino Con cuidadito Para no romper Ranchero Los productos animales Valen un 20% más Los cultivos valen un 10% más Laborador Sí, porque por ahora No tenemos animalitos Ojo aquí, eh 3.000 dólares ¿Cuántos son las fresas? Una fresa de calidad mala 120 Y una gold 180, tío Fetén Va a ser una primavera Vamos a ser ricos Asquerosamente ricos, eh Vale Ok Vámonos Dime que están ¿Está lloviendo, porfa? No, mucho va a ser eso Tómalo Lleve Están algo molestos hoy Cámonos Hostia, pues no me sirve La mina, tío Es bonito porque llueve Y eso no se evita trabajar Pero Oh Una colmenilla ¿Sabes qué? Tiene otro nombre Es que no quiero decir Pero tiene otro nombre también Colmenillas Voy a hablar con Robin Hoy es el día Hablar con Robin Nanonía Hoy nos podemos dedicar A limpiar la granja Es que con los espíritus Descontentos No compensa, tío Voy a buscar a Lea A ver si está mirando Ahí en el río Igual sí Son muy rentables Las fresas Sí, me lo dijiste Se las compré justo Por eso, tío Voy a cosechar Todo esto lo vendo también El cale Sábado 27 El día 28 Se puede cosechar O ya O ya el día 28 No se cosecha nada Creo que sí, ¿verdad? Entiendo que sí O sea, el día 28 existe Quiero decir Madre mía Qué bien Cómo está el timing Aquí de las cosas, eh A ver Líbrate de esto, primo A ver si está Lea Por ahí abajo, eh Ya le he dado Dos regalos esta semana Ah, son solamente Por semana, tía Cámonos Colmeña Ya la vimos en el centro cívico Así que Voy a hablar con Robin hoy Vamos, sí Voy a hablar con Robin A ver qué dice El 28 es el último día De recoger la cosecha O sea, mañana Fresas Creo que no nos da Para hacer dos cosechas Creo que era solamente una Lo suyo es que hubiese sido Hoy un día de mucha suerte Que está lloviendo Y matamos dos pagados De un tiro Se van a empezar el domingo Mañana ¡Ostras! Mañana, Lea Mañana es el día, Lea Voy a hablar con Robin Y el centro cívico Que me... Bueno Creo que todas las plantas De temporada de primavera Se las di Creo que sí Vamos a ver qué hay aquí Que no me acuerdo, la verdad Y Lea seguro O sea Robin no ha abierto Los unimos Esto es solo de los pescados Hay que ir a pescar En algún momento Pero tela Los pescados Me da mucha pereza Por ahora A ver las calderas Que había A ver qué hay por aquí Lote herrero Lingote de cobre De hierro Y de oro Está lejos El tema ese Cuarzo Crisal terrestre Lágrima Y cuarzo de fuego Vale Y aquí Hala de murciélago Esencia solar Y esencia sombría Esto lo encontraremos en la mina Claro Pero más adelante Está mucho más abajo Eso es Mid late game O sea Falta muchísimo Para llegar ahí todavía Vamos a ver Los unimos ¿Qué estás buscando tú? Primo Se desvanecen A la cena Este va completo Origen animal Nada Cultivo de otoño Nada Ajá Cultivo de calidad Ostras Vaya lujos Me pides Esto en el futuro Cuando tengamos más nivel Saldrán más Cultivo de verano Melones Arándanos Chiles Y tomates Vamos a ponerle todo Los tomates van en espaldera Dan más Y esto cuando haya animalitos Claro Vamos a irnos yendo Y aquí abajo Que había más Acuérdate de que en el menú Tienes que ir un apartado Donde ver el centro cívico Sin tener que ir allí Gracias No me acordaba Con instrucción No Ah mira Esto lo podemos completar Este lote también Este lote es el siguiente Que completamos Porque cuando tenemos De limpiar la granja Vamos a completar ese seguro Es que la acción otoñal Hay una que es de veraniego Y otra que es invernal Y la exótica es de cositas Estos estaban en la isla Aquella si no recuerdo mal ¿Verdad? Vámonos de aquí Si, si, si Un porrón Desde la ciudad en el desierto Yo hasta que no digas Que el 2 está bien Optimizado no lo compro Sigo andoracitis 1 Ya tío Es que El 2 tiene cosas muy chulas Pero todavía Es muy ingrato de jugar Macho Sigue siendo muy ingrato de jugar Sinceramente Ya mejora bastante Conforme salió Difícil era que no mejorase También te lo digo Esto no se puede entablar Perdón Pero sigue siendo Súper ingrato de jugar Todavía tío Yo yo Y de bienvenido Los directos los hace Los directos son En directo Eso es todo lo que te puedo decir Oh no Te has empapado Lo sé La casa se puede hacer cocina Y todo eso 10.000 gemas Y 10.000 de oro Tendrás que ir profesional Con 150 Ostras que caro No quiero Prima Si pudieras hacerme Un Un corralito Que tenga en materia de los dineros Construir Me lleva la barca Acurachi Señor Bienvenido Ostras que chiquitito es Pensaba que era mucho más grande Tío Ya Lo ponemos por ejemplo Alineado aquí Para dejar el pasito por atrás Más centrado Y hacemos delante Un joyete Para dejar los pollos ahí A fermentar Sus cosas Zona en obras Perfecto Dante Bienvenido Bienvenido Señor Bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes Empecé a trabajar en tu corral Mañana a primera hora Robin No Metano Saques la radial Sin problema ninguno ¿Dónde está? Voy a la granja A limpiar y a recoger Para cosas Para el centro cívico Tío Buenas niñas Drake Bienvenido Señor Dante Ya con los chilos Tres a la vez Habéis llegado La pestañita El centro cívico Se me va a olvidar Todo el rato Los narcisos Ya es que no vale la pena Recogerlos Con la edad que tengo Basura A ver que hay Toma Galletas Ostras que tiran cosas Super Guapas a veces Faltan 40 minutos Para que salga Ringworld Correcto Tal cual Ni más ni menor Hay muchísimo Que limpiar allí Tío También como Es la del bosquecito Hay mucho más Que limpiar No se podía hacer No Estoy en Minecraft Psicológicamente No se puede hacer Carbon con madera Estoy mentalmente En Minecraft ¿Verdad? Tú no puedes poner Madera A hacer carbón Vegetal No hay forma De hacer eso Estoy flipando Madre mía Que el abuelo Como se nota Que el abuelo No viene aquí Hace años Minar Minar Y minar Hombre carbón Una geoda Tómalo Genial No se ve que puede aparecer Geodas por aquí Me limpiar más O sea Vamos a limpiarlo todo De hecho Son las 11 de la mañana Hoy limpiamos la granja entera Gente que nos podemos tomar una sopa Y mejorar un montón de energía Con la ensalada O algo así Perfecto Y esto es que claro Con esta hierba Luego es cuando haces el heno Pero hay un montón Tío No se si vale la pena Quizá quitarle Y limpiar un pelín la cosa Esta es la metadona Antes de Ringworld Nines Correcto Si se puede Creo Dante Perdóname Porque ya no se lo he preguntado Que sale de Ringworld El episodio El sombrero de basura Es un sombrero Que se puede encontrar En los botes de basura Del pueblo Tiene una posibilidad De obtenerse El 0.2% Después de haber buscado Al menos 20 botes de basura Tiempo sin leerle Primo Bienvenido Un placer Gracias por el dato Yo he buscado bastante en la basura Y voy a seguir haciéndolo Así que aunque sea baja la probabilidad Yo creo que al final aparece Te lo prometo He buscado en la basura Casi siempre que he podido Hay una máquina para ello Ah vale, vale, vale Si se puede Si se puede Lo convertí madera en carbón Pero yo eso no lo conozco ¿Verdad? Vale Es que como me descoordino De lo que habéis dicho Horno de carbón Claro Vale, vale, vale Tartan y gote de cobre Espérate Uh, que lo podemos hacer hoy Vámonos, vámonos Vámonos para allí Ah, carbón mineral Si que hay yoyo Pero hay que ir a por él Ah vale Que susto Pensaba que había Expansión nueva Ah, no, no, no A ver No debería tardar mucho En salir algo nuevo De Ringworld, tío O sea, por el tiempo Que hace que no actualizan Que no salgan DLC No debe estar muy lejos De salir eso Aquí no me sirve ¿Verdad? Tengo que poner el No, tengo que poner el Cobre Así que me gustaría Que hubiese No sé, alguna tecla Para cambiar el inventario Poder hacer Utilizar la barra Arriba o la de abajo ¿Conocéis datos? ¿Tenéis datos sobre eso? Esto fuera y fuera ¿Qué me pedía para esta movida? Dos lingotes Y 20 de madera ¡Súper barato, tío! Cuando salga el lingotito Lo hacemos, ¿eh? Lo voy a quitar de aquí La grama Que crece por todos los lados Vale la pena esperarse En cuanto puedas hacer un silo Vale, para quitar la hierba Perfecto, mi tía Vale, qué susto pensando Vale, vale, vale El croque world Me perdéis a veces Que luego me pierdo yo A lo mejor solo También he perdido Ring world sale hoy Pero intensísimo Que te cuento Ya veréis Ya veréis Es que no quiero hacer Spoiler ninguno ¿Con el sim no se cambia? No, tía ¿Con el control? ¿Con el alt? ¿Una mano en la palda? ¿El alt? ¿El tap? ¡Ah, con el tap! Ahí estamos, Umi Gracias, primo Con el tap sí Ahí estamos, LUD Muchas gracias Con el tabulador Puedes cambiar Entre los dos inventarios Perfecto O sea, intuía Que había alguna forma De hacerlo Pero de hecho Me parecía como recordarlo Pero no Ey, un momento Allá arriba Ah, vale, claro ¿Era por aquí? Correcto Aquí es donde luego aparece El ñano aquel Espera mi regreso En los albores del tercer año Tu abuelo Y Está bastante guapo eso El tercer año, tío En los albores del tercer año Qué guapo Luego viene Dice ahí Madre mía ¿Qué has hecho, cabrón? ¿Qué has hecho, cabrón? Está todo Vanga por el hombro Ya puedo hacer el horno Con madera ¿Qué es? ¿Cuánta madera hay? 78 Ostras Esto no va a dar madera Pero da por saco Cuatro Pues está boom Y eso es Virus, señor Bienvenido Ñano, Ñano ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estamos? Vale Recoge todo de recoger Y vamos a por más Madera noble Si quiero Si quiero Si eran 20 de madera Claro Lo que pasa es que luego La madera que gastemos En hacer el horno No estaba para el centro cívico Y pedían 200 Y 100 de piedras Ostras Había más Hay más madera noble Aquí debajo Hay dos zonas de madera noble Pensaba que había solamente una Me quedo sin energy Mira como una ensalada Voy a probarla A ver si se la voy a dar a Lea Y ya está pocha O el reo no sirve Esta energía 23 Es una porquería, tío ¡Eh! Galleticas, es verdad Que me las encontré en la basura Riquísimas Anda que Robás No es tan el doble de rica ni nada La edad no perdonan Virus No Lo vas a contar, primo Ya verás cuando llegues a los 27 Como yo, tío Vas a flipar Ostras, hay un montón De madera noble, tío Chao, tío Un mes de cuida Lo bueno es estar recolectando Un montón de madera ahora Voy a dejar la madera noble Para más adelante Es que vamos a tener mucho Abono para Tu pico no es suficientemente fuerte Para romper este peñasco ¿Cómo? No me jodas, tío Pensaba que sí Ya Son las otras Las que tienen menos Una textura un pelín más finita Voy a tener en cuenta, tío El tema está Que eso Cuando pongamos los cultivos de verano Seguro Queremos una cosa Y es que esté todo Abonado O sea, queremos que los cultivos Renten lo máximo No queremos sembrar por sembrar Mira otro diente de león allí La maripocasica, tío Es que el otro es Magnetismo Más 32 Si hacemos carbón Y pillamos cobre Porque mejorar la regadera de cara Al invierno Me parece mucho tiempo Sufrir todo el verano, tío Debemos hacerlo La próxima vez que veamos Que va a llover Llevamos el Que no sé O sea, quiero decir Estoy haciendo bien la cuenta Si mañana va a llover Y yo llevo hoy La azada O sea, la regadera La puedo recoger El próximo día, ¿verdad? Sí Son dos días Doc, señor, bienvenido Frank, señor Bienvenido Frank Bugs Frank Bugs Perdón Va a tener que comer una ensalada Al final, ¿eh? Venga, sí La probamos Ahora vamos a dar a Lea Sin haberla probado, tío No soy digno Así Bueno Bastante bien de energía Como le gusta a Lea Sabe lo que se hace Voy a bajar a ver si No, esta semana no Mañana, domingo Que empieza la semana Bajamos Le hacemos dos regalitos A ver si es suerte Venga, otro más O sea, no sé Que hayan eventos de fiesta Del pueblo Cuidado con eso Cierto, Umi Cierto, ¿verdad? Cierto, tío No he caído en eso 2,91 de madera ¿Y cuánta piedra? 28 ¿Pero yo dejé más piedras aquí? No da para el centro cívico, creo A ver ¡Aaah! Tío, te he rapelado ¡Aaah! Ya A ver, un momento Dame esto El resultado de esto Voy a craftear el hornete De carbón Plas, plas Y lo voy a plantear aquí Y ahora me pregunto ¿He hecho madera ya? ¿Cuánta? 10 de madera solo No es caro eso, ¿eh? No es nada caro, tío Van a faltar piedras para el centro cívico ¡Cago en robo! Igual debería ir la mina Pero se debe tardar muchísimo en llegar, tío Pues vamos a llevar lo que haya Y ya está Y ya llevaremos lo que falte en otro momento Es que piedras por aquí no va a haber más Por el bosquecito creo que había también Pero es que mi pico no es suficientemente duro para eso Para este aspecto que va a dar Va a dar poco y no Antes de irme a dormir quiero pasar por el centro cívico Son las 9 y 10 Voy a ver si encontramos más piedra Pero vamos Para la que hace falta es imposible encontrarla ahora Si hubiera sido episodio de City 2 Frags Correcto, primo A las 8 A las 6 y media sale el Ringwall Que es cuando yo más o menos me voy a ir de aquí Y a las 8 sale el City 2 Te lo prometo Están grabados y programados O sea que Aunque me dé a mí algo En el patatoide Capítulo hoy hay Mañana a lo mejor no Pero hoy el capítulo está garantizado Si no, huid O sea que se tendría que haber roto YouTube Lo que sea Que por cierto ¿Habéis visto lo del adblock? ¿Habéis visto el tema ese del adblock? Vamos a la lea No, esto era pela Da igual Tengo una ensalada Mañana te veo Los eventos de fiesta del pueblo Es que eso es cierto, tío Eso no había tenido en cuenta Ahí puedo yo liarla un montón Fíjate Vale la pena rappela ir No vale la pena ir Digo, me acerco a A Centro Cívico Pero si no No vamos a completar toda la colección entera Da igual ir Que no ir No tiene relevancia Eh, una rapita Por Dios de madera, eh No está mal pagado esto, eh Para nada De echar cobre Aquí Y podemos hacer bombas Para cuando vayamos a la mina Eh, el tema de las bombas es Como tenemos 32 de magnetismo Rompemos lo que rompamos Lo recogemos de la toma Por saco de lejos Claro que necesitaré más, eh Este cobre lo vamos a gastar en bombas Creo Hay uno y tres Son cuatro No es mucha cosa Pero convertirlo en lingotitos Ahora tampoco vale la pena Porque necesitamos cinco Y ya no vamos a conseguir cinco No hay broma Vamos a dejar aquí Semillas de arce Voy a vender lo de vender ¿Qué pasa con el adblock? Salvo despertar de Skynet Hoy sale Correcto Y a lo mejor si despierta Depende como de rápido despierte Pero hoy sale No he vendido la ensalada ¿Verdad? No Eh Vale Estamos bien Cuéntame la edad Bloque mosca Que ahora te voy a ver anuncios O te cogeccionan Por lo visto Y yo He podido comprobar Que hace cosas raras ¿Vale? Porque yo Pago el YouTube Premium No por nada Sino porque me Me gusta a mí mucho Ir con el móvil Esto es una gilipollez Pero bueno La gente de dinero somos así Caprichosos Pero me gusta a mí mucho Tener el Estar viendo algo en el móvil Y sencillamente Que sea por ejemplo Yo veo casi todo lo que veo Es por YouTube Tanto la mucha música Que escucho Los podcasts Casi todo es por YouTube Entonces yo en el móvil Pago el Premium Porque en el móvil Tengo bloqueo el móvil Y sigue funcionando Me parece una cosa maravillosa Me parece una barbaridad Pero por lo visto Si ahora tienes el adblock El rendimiento YouTube Se va al carajo Y no cargan los vídeos Se va súper mal Que luego hay alternativas Por supuesto Para saltar Pasarse por el forro Mañana lloverá Me pregunto Muchos días subiendo Despejado y soleado Qué asco Pero es eso Minería Ah habilidad con el pico más uno Capricho de minero Ostras A ver esa receta Pasa yo no tengo cocina ahora Dos productos en 21 Ostras ¿Qué haríais? El de la madera Recolectar no es el huerto Lo que encontramos por ahí Chelio señor Muchas gracias por el Prime Ocho mesado ya hombre Un placer Muchas gracias Chelio Bienvenido Muchas gracias señor Sí, sí O sea yo aunque pague el Premium El adblock Ralentiza YouTube Yo estuve unos días Off y luego Y no No Sí, sí Correcto Eso es Madera Eso es Madera Madera El tema es que yo también lo entiendo Había gente O sea el otro día vi Twitter Y era lamentable La gente Oh Qué puta mierda Me obligan a ver anuncios en el YouTube Qué hijos de puta Y pensé yo Hostia Es que Aunque tú no lo pagues Cabrón El YouTube vale dinero O sea mantener YouTube como servicio vale dinero Y la gente que está en el YouTube Como por ejemplo yo Tenemos que comer Darky bienvenida ¿Qué tal? Tengo buenas noticias para ti Hace unos días Hice un descubrimiento clave para investigación En el entorno local Dime Demetrius Qué feliz está Demetrius Te ahorraré los detalles técnicos Y le iré al grano No es menos precioso ¿Sabes esa cueva vacía Que iba un poco al oeste? Sí Podría convertirla en algo útil Para ambos Me gustaría prepararla Para traer especies locales Así yo los puedo observar En un entorno controlado Y tú puedes quedarte Lo que produzcan Trabaja para mi perro Amazonas en Andorra No se pagan solas Urban totalmente Pero es eso Por una parte entiendo El punto de Hostia Qué puta Haber anuncios Yo pago el premium Para no verlos No todo el mundo Puede pagar el premium Por supuesto Pero también reclamar Que te han quitado un servicio Que es gratuito Como si cayera del árbol ¿Sabes? Como si no hubiese Servidores Granjas de servidores enormes Para que todo esto funcione Consumiendo energía Y gente consumiendo su tiempo Para generar contenido Es que Es despreciarlo De una forma Increíble Tío Me ha sido lamentable Suele quitar los anuncios De Spotify Y los de YouTube No me molestan tanto A mí sí La verdad Pero por eso Pago Puedes hacer que la cueva Darkey Gracias Setas o murciélagos Tío De la fruta Los murciélagos Molan No se pueden sembrar Pero se encuentra más fácil Por ahí Ya Umi Murciélagos Va Vale Te la dejaré preparada Ahora mismo No debería tardar casi nada Gracias por permitirme Hacer esto Nada hombre Demetrius Ya Dile a Robin Que ayer a primera hora Ah mira tío No va a venir a mi casa Ahí está trabajando la tía Perdón Robin Y esto pues ya no va a crecer nada La fruta necesita árboles Ya Setas dan más dinero Ya ¿Se puede cambiar luego? Roy coma La obra Está pegando el mismo palo Todo el rato Voy a echarle agua Al perrío Que está más pocho Que el Ya no vale la pena Hoy no vale la pena Regar de hecho Porque ya se acaba La fiesta Voy a ir A ver si vamos a la mina Corriendo ¿Qué tal los Los pitones Osos hoy? ¿Cómo están? Ligeramente alterados Joder tío No me dejas Tres guay Voy a ir a por piedras A la mina igualmente Que era por piedras tío Ya no se puede cambiar Pues entonces ya Lo tenemos claro Nos quedamos con lo que hay Vender Vender y vender Voy a bajar A ver si esta Lea Voy a tomar un café Está riquísimo Café Así Por la mañana Correcto Cuida que lo vendes No no Aléjate Ya no Si Aumenta la velocidad Eso me gusta Perfecto Voy a tocar al perrío He elegido un murciélago De la fruta Y Se llama ¿Cómo se llama? Almondo Se han copiado Se han copiado las stats Del café de 7 days Ostras pues no lo sé Es urban tío Reinicia el operativo Volve a elegir Ten cuidado Con lo que deseas Anotox Ten cuidado Con lo que deseas Plum Lea a veces está por aquí Pero no es el día Hoy Not today Vámonos A la mina Puedo comprar más ensaladas Si acaso Primero para mí Luego para ella 20 minutillos O por ahí estaremos Vale gente Sale el ritmo A las 6 y media Y quiero estar No quiero estar aquí en directo Conta por la manse Es súper antiproducente Eso Es muy tonto el tema ¿Ya hay murciélagos o no? Todavía no Demetrius No Lo sabrá pronto Te da velocidad y fuerza Creo que para minar También iba bien Aquí para la minería No tiene nada Pero aumenta la velocidad Eso me parece bastante guay Porque es que el ñano Anda súper despacito Hostia cuántos Me lo voy a llevar en la mina Por si me pegan fuerte y flojo ¿Vale? Y ver los niveles mate abajo Que los espíritus Están alterados Lo cual es una movida Porque tampoco Necesito piedra Para acento cívico Básicamente Mira este ñano este Le voy a regalar algo tío ¿Quieres un Un rábano silvestre? Es un regalo genial Gracias Linus Lo sé Ahora vuelvo Dado unos días Pero te deja mucha fruta Perfecto Pues genial Me encanta la partida De zombie Darkie Y a mí De verdad Está siendo muy muy chula Está siendo muy chula La verdad Estoy disfrutando un montón Darkie grabando eso Piedra O sea Vengo por piedras Básicamente Buah Como se mina de fácil ahora Vengo por piedras gordas A ser posible también Y cobre O sea El cobre No decimos que no Nunca el cobre ¿Bombas te has traído rapela? No Las puedes hacer igual Si encuentras carbón por aquí Pero muy mal pensado eso Pasa que eso Con los espíritus descontentos Es venir a minar a bulto No va a ser nada productivo Ni siquiera encontrar la bajada Va a ser fácil George adora los puerros Ostras George Es que llevarse bien Con el tío más asqueroso Del pueblo Tiene como una cosa George Creo que mejoraré la regadera La regadera De cara al verano Eh Cangrejo Perfecto Para el centro civico Se te nota disfrutar Y es contagioso Es que me he resistido esta mañana Para no grabar dos episodios Para no grabar el de hoy Y el de mañana Para que hubiese Yo que sepa Para leeros en comentarios Que me parto la caja La verdad Vale Que estrés Ah no Que asco Es que hasta el sonido Da asco Está bastante bien hecho A ver si podemos Cometar esos centros cívicos Hoy No creo Va a ser difícil Bájala Y nosotros Que guay Si dejas la cueva Sin visitar unos días Se come una fruta Que es una mina de dinero Literal Perfecto Tío Eso haremos Se me va a olvidar Además O sea que no va a ser fácil O sea no va a ser difícil Dejarla sin visitar unos días Eh Cositas Que esto quedaba Topacios Las pavas Tío Llevan como marganitas En la cabeza Hola Muere Ostras Esto da velocidad En general Defensa Inmunidad Defensa Más uno Pensaba que era velocidad No sé por qué Flipado Ha sido mis ganas Creo más que nada 10 de piedra aquí De gratis En botarle 6 Ringworld Phil Se come la cámara Se ama Phil Cojones Ostras No me acuerdo Que pasaba Cuando esto se ponía así Pero algo malo ¿Verdad? No era buena señal La de mi Abigail Va a caer en mis brazos Con tantos Tantos fritos de estos Yo y mi habilidad Para combatir Que os cuento Que no sepáis Estos que aparecían Hacían spawn sin parar ¿Verdad? Pues me voy para abajo Hasta luego Esa gaga te da objetos Todas las que tienes Te las dan Vale genial Tía Muchas gracias Es que son tantas cositas Que es difícil acordarse Y yo me lo pasé dos veces Una vez en la pandemia Y otra vez hace muchísimo tiempo Antes de Pero hace tiempo O sea no sé Que versión sería La 1. No sé Baja rápido Que te comen los bichos Ya Cuando se pone así Es que no paran de salir Verdad ni a nos de esos He venido por piedra básicamente Me da un poquito igual Lo de los meteoroles No importa tanto He venido por piedras Principalmente La humildad Ay Hostia ni me he acordado De ponerme la espada Fíjate Perfecto Cuando los pillas con todo un aparel Les puedes hacer el 13-14 Ya a las babas Te refieres Tío Pero no es fácil A veces me pillan ellos Contra lo Oh De lujo Geodas Carbón Pues esto vamos a hacerlo Minibombas Ahora me ha aparecido minibombas Perfecto Bien de cobre Madera No puedo cargar No puedo cargar La verdad Llevo cosas Semillas de temporada Fuera Prefiero eso Lleva un saldo vicio Este juego Se nota que ha jugado por menos Un par de veces A ver si sacan ya el 1.6 No tardará mucho También quería esta partida O sea No sé cuándo saldrá Decían Bueno Decían Había algún rumor por ahí En red En plan primavera Pero el concern De ip Este no ha dicho nada También quería un poco Estener la partida avanzada Para cuando salga el 1.6 Poder jugarlo del 1.6 Estaría guapísimo La verdad No empezar desde cero A jugar el 1.6 Que tardas en verlo La vida misma Creo que no hay Zonas nuevas ¿Verdad? Como esta vez Que pusieron la isla Y todo eso Voy para abajo ¿Qué nivel es? El 25 Genial ¿Qué hora es? Las 4 de la tarde Tengo tiempo Incluso los mods Ya Esa es otra cosa Me llama mucho la atención Que hay un montón de mods Estaría muy chulo También lo de los mods Hay algunos muy guapos Por lo visto Así que Primón Tiki-trii Ah Para abajo De una hogaraña De iridio Ostras De iridio Me voy a sacar piedra aquí Así A lo loco Ole Ven por mí Perfecto De zonas nuevas No Ya eso es lo malo Aquí se puso En la islita nueva Y tal Pero ahí no A ver suerte Ya tiene que comer La ensalada creo Señor Me pegue Por favor Aquí una bomba Y nos llevamos todo La bomba Esta nos rompe Las piedras grandes Somente las pequeñitas Entiendo No recuerdo muy bien eso Vamos a ver igual Enseguida Tiki-trii Ya Son las pequeñitas Estos ni a no Dejan de aparecer En algún nivel ¿Verdad? Que aman por otros Que tiradas son más difíciles Pero no Yo los mods aún no Pero he visto algunos Que se añaden más historias Y zonas Ya Así que tiene que estar chulo eso Ay Deme el carbón He abierto la puerta Antes ¿Verdad? A ver más atrás Si no recuerdo mal Voy a coger el mineral Si me piro Esta es la energía Tío Qué mal Ya comen la ensalada Que iba a destinarle A la nena esta Tío Porque esto Que energía No va a dar 40 A ver No es mucho Pero algo es algo Sí Comer puerros No Salen dos ¿Verdad? No Sale solamente Menos mal A ver si lo pillo Contra la pared Como decíais Pero mira Para el otro lado Es que Es retro Sí Ya me ha pasado nada La pena Sí Están acostumbrados A verte así Y peor Nivel 26 No al 30 no llegamos Son las 7 De la otra No voy a ir No voy a ir Tenemos geodas Para darle a Gunter Hemos pillado Algunos minerales Guay tío Para secar Da más rendimiento Es el único objeto Que no se puede mejorar Umi Ustras es verdad No me ha quedado en eso Tío Este es que te traquea Hasta el final O sea No pierde el agro Te busca hasta que Lo matas O te mata Tío En la nueva actualización Dice Se podrá conseguir Una de iridio Ya para más rendimiento Y tal No es como Un gran cambio Pero bueno Mejor eso que nada Tío Aquí algo interesante Que recoger así Y salir corriendo No Me voy No quiero morir aquí ¿Qué? ¿Cuántas piedras? 137 Perfecto El centro cívico No va a dar tiempo a ir Pero casi Igual si me tomo un café Pero son las 8 de la tarde Luego ya no duermo Solo para conseguir Todas las herramientas de iridio No lo sé No, Rignil La mina Sí que se genera La mina se genera De forma procedural ¿Verdad gente? Si no me equivoco yo El mapa del pueblo Es exactamente igual siempre Pero la mina es de estilo procedural Creo Eso es Es que el fandom castizo Se quejaba de que era La única herramienta Que no llegaba a iridio Y desentona Tiene que ser Es una historia también Hacer un videojuego Y Sí El fandom Es como llamar a la gente Que no tiene mucho tiempo libre Y muy poquita Bueno en fin Que te digan cosas en plan Ya pero es que desentona mucho Y tal Hostia Verde Clint Ostras La vendí ayer No me quedan Primo No me quedan Me da tiempo A ir al centro cívico Creo A llevar el material Creo que sí Son las 9 de la noche todavía Normal ahora Eran 200 de madera No sé cuánta madera noble Ostras Robin Vaya hora de currar Trabaja Que no te voy a levantar Vamos a ver Voy al centro cívico A dar todo esto Sí Da tiempo de sobra Darkie Ya es que a veces me asusto Tía O sea En esta partida todavía Nos hemos sobado Un día nos sobamos A los pies de la cama Justo antes de meternos a dormir Pero no me he quedado dormido Por ahí todavía En ningún momento Y intento evitar que pase Ahora no me acuerdo De colección era Creo que era la de abajo A la izquierda ¿Verdad? Si no recuerdo mal ¿Era esa? No, es la de las calderas ¿Cuál era? No me acuerdo ya Lo malo es que voy a entrar Y voy a errar Porque no sé cuál es el que tengo que ir Yo cociné a todo Junimo mola un montón Se me quedo dormida En la mina Darkie Ya, yo como Con más miedo que otra cosa No me suele pasar Pero por eso Por pánico Esto no es No ¿Esta aquí abajo? O sea, a la derecha Dos martillazos Cada diez segundos No, no, no No sabéis ¿Qué me estabais hablando? Aquí Diez ¿Una más? Y las piedras Lo tengo completado Perfecto Si la toma con calma La señora Robin Ya, eh No pasa que no Descansa la tía ¿Recompensa qué es? No se han robado gente No pasa nada Pero no se han robado No pasa nada, eh Pues ya voy a tener que hacer Dos Porque necesito Uno de cada hora No me lo esperaba La verdad Los junimos Mira la corico Ya tengo dos, eh Un horno Ojalá tuviese uno No, es en el tablón de anuncios No, no Es esto Pocas cositas Me hay que traer aquí Nada, eh Dote el chef Ah, estas son las comidas Vale Perfecto Recompensa amistad Ajá Pienso Enotrigo Esa es la aquí La marni Vale Encantador Patas con conejo Conejo y granadas Ah, se taliga con chanotilo Barbos Vale, geoda de hielo Barbos tuvimos, eh Y tintes Ostras, es verdad No me acordaba de todo esto, tío Está la Emily ahí Estudio de campo Esto lo hemos visto Ah, del niano Este, verdad Del pollo A ver este No pasa nada Que todo sea por los furbis Todo por los furbis Por los furbis Mato Vamos a dormir Y yo creo que lo dejaremos Mañana le damos directo otra vez Pero este yo creo que lo dejaremos aquí Porque es de noche básicamente Y sería lo suyo Porque si no Ya tenemos que hacer otro día Y tengo yo que hacer Publicar unos ringgules Ah, ah Lo del peluche Final de la estación de Arqui Ven a intentarnos leerte Tampoco me quiero llevar un spoiler Vamos a dejar cositas ahí en la casa Son las once y media Me da tiempo a descargar un poco No sé si hacer otro horno Me funde todas las piedras Y mañana vamos al niano este Y le damos lo de las geodas Voy a tener que hacer dos solo Por simetría, ¿sabes? A ver, un momentito Vamos a organizar esto un poco mejor Y esto habrá que poner un suelo Refractario En fin, ya Irá moviendo todo eso Que refracte Y aquí voy a poner la de los estos Pero claro, con el tronco gordo Molesta del copón Pónganos aquí arriba Ah, qué sueño tengo Que sí, que sí Esto lo puedo vender, ¿verdad? Pero no se vende aquí Esta mamovía no se vende aquí Este nabo puede vender El cangrejo No, creo que no lo piden en ningún sitio Pero igual vetras a ver, ¿eh? Y los topacios Igual a quien los quiero comprar O sea, igual de regalo a alguien le sirven Me lo voy a guardar por si acaso Pero no tengo ni idea No tengo ni la más remota idea Y aquí este cultivo Pues ya se me logro y ya está Y mañana el verano, ¿eh? Madre mía, cómo pasa la vida, tío El pez Cosas susceptibles de terminar En el centro cívico Las dejo aquí arriba siempre A ver, así te oficio Lo odio, pero es necesario Pero búscate otro Que no te caiga mal Ostras, qué de mierdas, ¿eh? Ah, tengo un muestrario aquí de cosas, tío O sea, literalmente Esto es un muestrario de cosas Literal El cobre Flap y flap Que igual mejoramos la espada en algún momento también Vale, descárgate Tenemos un lingotito Dos, tres Cuatro y cinco Podemos hacer tranquilamente Sin problema Los topacios para Emily y para Clint Ostras, pues mira Pues me los voy a dejar aquí Porque quiero hablar con Clint pronto Ostras, lo que pasa es que igual Cuando vuelvo a hacer directo No estás tú Y no me lo recuerda a nadie Se me olvida Lo que podemos hacer es un montón de De abono para los cultivos de verano, tío Lo que pasa es que mañana será el día De ir a comprar semillas Porque mañana va a ser lunes ya Ostras, la Robin, tío No se va a dormir Me está robiendo mal Robin, ¿está bien ahí? Se ve Se encecina O sea, se pone ahí Full y Full foco Solo se puede comprar, vale La hora, la hora Sí, sí, sí A las seis y media me convierto en calabaza Y imagínate con este almendro Lo que puede ser eso Algo lamentable A dormir Sí, quiero ver que amanece en verano Salud más cinco El exil de la vida Vale Bueno, último día ha sido de De repelar lo que quedaba, eh El espada no se mejora Vale, vale Pensaba que si hay que ir al gremio A comprarla La compramos en el gremio Negociaremos Negociaremos Es verano Oye O se ha pochado todo Robin, ya es Robin no ha dormido esta noche Por lo que sea Musicote De verano El perrico de Charamon Que me vaya Me sale mal Toma, Willy Genial, gente Me voy a comprar pollitos Sí, mañana compramos pollitos Mañana De hecho, Robin lo termina Es justo para comprarlo mañana Voy a quitar la música de aquí Para poner una canción Para decir adiós Que si no, claro Voy a quitar aquí la música Voy a poner la cabeza Aparta que va la cabeza tan grande Gente de YouTube Que es que si pongo las canciones Luego me dice YouTube Que no son mías o no sé qué Bueno Que gracias por verlo, gente Descansad Chau, chau